¡Bueno! ¡Opa, opa, opa! Buenas tardes para todos. Soy la gata Varela hoy. Soy la gata Varela que vino un rato a chequear acá como venía todo. Chicos, buenas tardes para todos. Bienvenidos, lo voy a decir nuevamente, al éxito, éxito de la tarde. Vamos, pocha. Chicos, gracias a todos por todos los mensajes lindos que nos mandan, que los divertimos, que los... Que nadie cocina un cuerno. Sí, sí. Es particular. No cocina nada, pero que la pasan bien dos horitas. Yo qué sé, todo se puede. Se arrancan un poquito, se divierten, chicos. Chicos, les quiero contar algo. Chicos, chicos, ¿qué? Se viene el Animal Print. La gata Varela, un purota. Se viene el Animal Print para la vida, para todo, para el calzón, para la zumba. Se sienta muy bien. Para ir al día, para ir al día también. Exactamente, para todo. La tigresa del oriente. Para la tanga, para la tanga, ¿no? Así que vayan viendo. Un touch se usa, nada más que un touch. No hay que excederse. Un touch. Un touch. Muy bien. Y vamos a arrancar cocinando también. Moda. Y ahí está, mira, sí. Me vino a chequear a ver si el Animal Print me quedaba bien. Arranca, Paco, con una cosa que hoy, te digo una cosa, los Walking Dead van a estar ya, ya están sacando los colmillos. ¿Qué tenemos, Paquerni? Mamita querida, mirá lo que tengo acá. Te recibo así con este pedazo de nerca en la mano, amigos. ¿Qué es eso? Tengo un bifesardo hermoso. Un hacha. Tengo un hacha, exactamente. Muy bien. Ahora voy a contar la historia también. Tengo un Tomahawk, amigos, que después te voy a contar bien qué carne es, qué corte abarca, de qué estamos hablando. Es un hermoso pedazo de carne y la venta de hoy es diferente. ¿Por qué? Una buena cantidad de sal y me voy a ir, turquita querida. ¿Ya arrancás? Me voy a mi casa, pero yo a mi casa este. Arrancó la receta, Paco. No, me voy acá a la chapa, mirá. Está muy de moda, está muy de moda el Tomahawk ese, ¿viste? Sí, 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 es un corte muy noble. Después contanos en qué parte de la vaca se encuentra, que hay muchas dudas con eso, ¿vieron? Sí, cómo pide la vaquita. Muy tranquilo, la vaquita de Coco capaz quiera. La vaquita quiere aparecer. Lo pongo acá para... Yo doy bien vaca, en cámara doy bien vaca, ¿vieron? Entonces va bien. Le gusta mucho ser el modelo vaca. Sí, sí, sí. De algo que quería ser modelo, bueno, de la vaca. De cuatro patas para adelante. Escuchame una cosa, te lo pongo ahora y lo saco hora y media más o menos, para que lo probemos después. ¿Les parece? Sí, dale. Vamos a probar. Porque hay también una guarnición muy loca, hay un chiquichurri ahumado, hay una ensalada otoñal. Hay cositas para jugar acá. Ay, cuántas cositas. Cuántas cositas para jugar, vamos a ver si llega todo, ¿no? No puede, no, muy bien. Vamos a ver si nos llega a la vida. Yo tengo un día muy largo el día de esto. Yo también. Pero muy... ¿Tuviste? No, no, todavía me queda. No, no, sí. Después de las cinco tengo hoy Jodita con Malvi. Tengo Malvi, tengo todo hoy. Y la Maru... Uy, Marucha, qué rico es esto. ¿Qué va a hacer Maruchi hoy? Muy buen viernes para todos. Así, va. ¡Oh! Ya empezó. Hola, hola. Dale, meten y movem, movem las cachas. Qué viernes, meten el ritmo porque yo te voy a enseñar todo lo que pasa, Florencia. ¿Cómo equivocó? ¿Cómo equivocó la profesión? Esta chica sí que tuvo una buena noche. ¿Qué lo parió? Yo te voy a enseñar todos los secretos para ser el mejor cheesecake, señores. Todos. Y este no es cualquier cheesecake. No. Esto es un cheesecake de chocolate, galletitas de chocolate con dulce de leche. Mirá, Turca, este es para vos. Mamita. Así sí que viernes, ¿eh? Muy bien. No, te lo acuesto, Turca. Che, qué locura. ¿Qué estás, te digo? Ay, mirá, mirá. Dios mío. No, yo esto lo tengo que probar, te digo. Mirá lo que son esos tropezones. ¿Querés probar, Gina? Bueno, 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 voy a rezar bien el corazón, el alma. Me hace bien, me hace bien. Sí, lo dudo dos minutos, pero bueno, ella hace dos minutos. Además, a este horario es lindo comer torta, chicos, a las cinco de la tarde, es buenísimo, ¿no? Sí, claro, claro que sí. American woman. ¿Vos viste la cremosidad que tiene? Mirá, mirá, mirá. No, no, es una cosa de locos. Con cocción, pero cremoso, que te vas a enamorar y muy fácil y con todos los secretos para que no se te abra. Para que no se te abra, para que no se te hunda, para que no te quede bronceadito, todo, todos los secretos te los cuentan acá en la Escuela de Cocina. Pero qué maravilla, qué maravilla sos, querida, eh, la verdad. Qué buena noche has tenido. Ay, ¿viste? Sí. Se te nota, oh, Dios mío. Se te ve radiante, eh. No, Dios mío. Se te ve radiante. Dios mío, Dios mío. Yo me clavé una pastela a las nueve. ¿Quién pudiera, eh? No, 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 no. A las nueve, a las nueve de la noche. Un poco temprano, ¿no? A las diez y pico no entendía nada. Cada vez más temprano, eh, sí. No, no, chicos, no vayas a tus casas, duerman natural. Horario europeo, ¿sabes? Y lo tenemos a Coquito. Claro que sí. Vení, Pocha, vení conmigo, vení. A ver, Pocha. Mirá lo que tenemos acá, estofado de pollo, che. Pero arriba el estofado de pollo, la Pochita. No, la Pochi. Le vamos a hacer como un camastro de capeletti casero. Uy, qué cosa rica, eh. Vamos a explicar, un buen estofadito que tiene sus secretos de pollo, porque en general acá hemos hecho más de carne que de pollo. Me dejaron el pollo entero, así que no te pierdas la deshuesada más larga de tu vida. El pollo de Corbetta te dejaron. Está muy bien, chicos. La biblia de la deshuesada de pollo. Parece que el pollo es lo que va, eh, indicaron ayer. Para, escuchame una cosa, ¿sabes qué? A mí me gusta sartenear la pasta, ¿viste? Hay un lugar muy famoso, creo que es en Carlos Ken, me parece, que hacen un estofado de pollo con unos raviolones así. Carlos Ken, ¿alguien fue? Carlos Ken, Carlos Ken. No, sé dónde, sé dónde, es a una hora de Capital Federal más o menos. Sí, son tips, es muy clásico los raviolones con estofado de pollo. ¿Y por qué no vamos un día? ¿Y por qué vos no vamos? Sí. No llega ahí la cámara, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Renzo. Y no llega, porque creo que es lo fin, me parece. Y después otra cosa que te voy a explicar, aparte del pollo y estofado y cómo hacer los capeletis, es que hay dos vertientes capeletianas. Ah, mirá. Una que tiene como si fuera la capita de las monjas antiguas, ¿viste? Sí. Un saludo a las monjas si nos está viendo, por las dudas. Yo qué sé, uno nunca sabe. Capaz que el clero mira este programa, chicos. No, no, chicos, tengo unas monjitas. ¿Viste, viste? Tengo unas monjitas que nos siguen de Luján, que les mandamos un beso. Uno nunca sabe, chicos. Qué miedo. Capaz que Francisco primero mira el programa por Twitch. No, mirá que bien. Francisco no sé. Es un molto. Pero el cura Javier, que nos mira siempre, le manda un beso al cura Javier y a todas las monjitas. Ay, le mandamos un beso. Bueno, chicos, tenemos queso rayado. Ojo que viernes, ¿eh? Hermanos y hermanas. ¡Jesucristo, Jesucristo ya estoy aquí! Chicos. ¿Viste? Sí. Ahí, en Carlos, ¿qué no están los monjes trapenses? No, en azul, en azul. Chicos, 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 chicos. Esperen una cosa que les voy a contar. ¿Qué? Mirá cómo abren los ojos. Abuela, abuela, abuela. Va a decir algo importante, silencio. Para la moto. Se va. Tenemos la virgencita de Luján, que nos mandó el padre, el padre Javi. A principio de todo. A principio de todo. Bien, padre. Besos a la virgencita, chicos, porque este programa... Gracias, virgencita, vamos a cumplir un año. Gracias a la virgencita, vamos a cumplir un año y la virgencita de Luján que nos bendice este programa que, aunque no parezca, está bendito. Vamos. Y un beso a bendita. Un saludo a Beto Cacela. Este programa, te diría que más que bendito es un milagro. Es un milagro. Bueno, muy bien, Maranita. Vamos a arrancar con este recetón, que yo lo voy a hacer con galletitas estas de chocolate que todos conocen, pero la podés hacer con otras galletitas, si te gustan. Y arrancamos como siempre, procesando la galleta. Procesamos la galleta. Pará, ¿podría ser cualquier otra galletita rellena de chocolate? Porque hay miles de marcas. Sí, relleno también, te digo. Ah, bien. Lo que pasa es que el rellenito ya te va a ir aportando que te quede... Azúcar y todo como para que... Y tiene, viste, un sabor también el relleno, que lo que podés hacer es también sacárselo. Ah. Si querés, le sacás el relleno y se lo ponés un poquito en la mezcla, porque viste que tiene un sabor... Sí, sí, sí. Un sabor distinto. Así que, bueno, vamos a enganchar esto por aquí. Cuidemos el producto. Al revés. Pará del otro lado, pará. Ahí, para acá. Muy bien. Ahí va. Ahí está. Ahí está, bien. Ahí. De a poquito porque... Ahí va. Lo tenés que ir moviendo porque a veces te quedan pedazos de galletitas sin romper. Y después eso es lo que hace que no te quede bien la base. Perfecto. Así que es importante. ¿Estás bien, Paco? Yo estoy como parado acá, perdido en la nubulosa. Yo lo veía solo ahí, viste, paradito. Solo, pobrecito. A mí me gusta mucho más cuando estamos ahí, pero no se puede, me dijeron. ¿Por qué no se puede? Por un tema de tiro de cámara, ¿no es cierto? Sí. Bueno, está bien. Sí, no se puede. No me miren con cara. Me miraron muy mal, me miraron. No, yo los adoro, saben que los quiero. Se picó, se picó. Me miran con ortoface. No se los quemaron. Qué buena respuesta, ¿eh? Cuidado, Luchi. No te vas a cortar, chiquita. Qué lindo que volvieron las tortas, me encanta, ¿eh? Qué lindo que volvieron las tortas. Ay, gracias. Vale. No, son locas. Son locas. Pero no, amigo. Sí, ¿qué tal? Bueno. Ay, le quiero mandar un beso a toda la gente que nos escribió ayer, mandando saludos. Muchos que les agregamos el día, que los acompañamos. La verdad, que impresionante. Mucha gente nos dice eso, ¿eh? El programa loco de ayer se ve que a la gente le gusta. No, el de ayer y toda la semana, chicos. Sí, no, no, terrible. Bueno, mirá, fijate que se armó todo como una arena, ¿sí? Todo procesadito. Y le voy a poner manteca, pero siempre ponemos la mitad de manteca que de galletitas, pero anda calculándolo porque yo acá ya tengo una pastita que es la del relleno. No, claro, y al tener el relleno ya tiene como una grasita. Entonces hay que tener cuidado porque si no te queda como una pasta. Claro, entonces vos de a poquito le tenés. Y podés ir, por ejemplo, ponés manteca y leche, ponés manteca y algún licorcito. Ah, qué rico. Manteca y un licor, por ejemplo, de dulce de leche. Podrías poner un amarelo. Un amarelo. Golosa. Ah, todas un poco más para acá. ¿Nos vamos para acá? Vamos para acá. No sé qué. Ay, gracias. Y fíjate que estas galletitas, la diferencia que tiene a otras, que acá parece que está todo desgranadito, pero después si no, te queda muy grasoso y no está bueno. Esto te sirve tanto sea para una con cocción o sin cocción. Y si no te gusta con galletitas, viste, porque hay gente que no le gusta, podés ponerle, qué sé yo, un piononito, un cocherito de chocolate. Bien. Qué lindo. Lindo, lindo. He copado. Muy buen aporte el de Paco el día de hoy. Lindo, lindo. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, dale tiempo, él va arrancando, viste. Sí, sí, sí. Cuando entra en calor no para, pero bueno. Sí, sí, claro. No me busquen. No me busquen, chicos. Es como bujía, viste, una vez que levanta temperatura ya está. Ojo porque Paco está muy chiviado. Sí. Sí. Dice que tiene ropa nueva, todo. Ah, sí. Tiene ropa nueva. Esa también es ropa nueva. Gracias. Sí, a los amigos de León Rock. No se ve ahora, pero la hermosa remera me mandaron, ¿eh? Qué lindo. De los Casa Fantasma, muy bien. Me gusta, es así como... Los Black Buster. Como skater. Sí, sí, skater. Le baja 10 años. Como el pera. Además que había un lugar donde Black Buster que ibas a buscar las pelis. Claro, Black Buster. Sí, me acuerdo, yo iba con mi papá. Que fundió, pero sí. Claro, ibas a buscar la peli y siempre las buenas estaban alquiladas. Como todo. Siempre te llevabas una mierda. Bueno, uh. Sí, llegabas y te decías... Estabas dos horas ahí buscando películas. Esas ya se las llevaron. Dale, hermano, cómprate cinco de la buena. Claro. No una. Claro, no, igual de Black Buster tenía como varias de la buena. De la buena. Bueno, mira, fíjate qué fácil. Ya lo tenemos. Las galletitas. Ves que rápido se unió y además, fíjate que estaba todo como desgranado así. Con esta galletita, ojo, porque te puede engañar. Sí, engañadora. Claro, no es como, por ejemplo, las otras que son esas de vainilla. Hay gente muy engañadora. Sí, terrible. Es increíble. Si esas de vainilla, por ejemplo, le pones manteca y enseguida ves que se queda como una harina mojada. Esta no. No. Entonces, vos fijate, dejala, agregale un poquito de manteca y vas haciendo... Mirá qué lindo esto invento. Qué buen invento. Es el pizza papa, pero le pusimos un film para que no se escape y con esto, mirá, no te ensuciaste las manitas. Y no, y no se llenó, y le sacaste, está limpito. Es espectacular. Ahora se convierte en pizza cookie, digamos. Si no, te queda el pastel de papa con gusto a Oreo. Lo atamos con el arno. Ah, no digo. Así que este lo dejamos por acá, no hace falta ni llevarlo al arno todavía, nada. Engañadora. Vamos a ganar. Engañadora. ¿Te acordás de eso? Mirá lo que tengo acá. ¿Dónde era ese tema? Yo sé que con el tiempo tú la pagas. ¿Qué sos crema? Engañadora. Engañadora. Qué difícil, lo va a estar este. Engañadora. ¿Este? ¿Quién lo canta esto? Engañadora. El conejo, ¿quién lo canta? Engañadora. Adrián y los dados negros, ¿quién es? Carlos Vives. No. Vos la conocés, ¿eh? Pero no sé quién lo canta. El Papa Larralde. ¿Sabés cuál me gusta mucho? Carta genero. Que lo vamos a terminar cantando en algún momento. ¿Cuál? Perra. Perra me encanta. Cuando dice perra, perra, porque me siento muy identificada. Identificada, mamina, claro. No, tengo una historia que no puedo contar. No. No cuento nada. Bueno, la cuento. No, porque tengo uno... No, no la cuento. No la cuento. No, después si quieren me la preguntan por fiado. Qué feo amenazar. No, porque hay una historia de un conocido que se... Ah, no. Y le cantaba él así. Perra, perra, ¿le cantaba? Ah. Terrible. Bueno, vamos acá. Momentos tensos. Sí. Tenemos queso crema, pero el queso crema que es firme. ¿Sí? No hayas usado una... Que hay un montón ahora. Ahora hay unos que dicen doble crema. Ah, también. Ese doble crema. De nuestra marca de día, tenemos uno que se llama doble crema que se... Perdón. Viernes. Perra. Perra, perra. Dos huevos. Medio kilo de queso. Como un perro. Este sábado. Desastre. Bueno, basta. Pausa. Pausa. Silencio. Paso número uno para que este cheesecake te quede perfecto. No requiere batidora. Bien. El grave error de muchos es meterle aire a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando vos le das aire a aire? En el horno crece. Claro. Y entonces son esos cheesecake que crecen y se hunden mucho en el centro. Se hunden en el medio. No le bata, no le bata. Así que si vos solo... A mí me encanta, pero bueno. Ah. A mí me encanta. Es muy personal, es muy personal. ¿Te gusta que te quede hundito? ¿Y a la pocha lo bate? Me gusta que queda como una piletita y después le pones cosas. Dulce de leche, crema. Bueno. Pero eso, ¿lo batís vos, pocha? Yo lo bato. Por eso, bueno. Está mal, está mal. Yo creo que está mal. Pero él hace... No, bueno. Vos querés llegar a ese fin. Claro. Ir a ese puerto. Yo tengo ese fin en la vida. Si vos querés... Batir el cheesecake. Si querés desembarcar en ese puerto, batilo. Sí. Como dice, y te va a quedar... ¿Y vos en qué puerta estás desembarcando? Yo no soy ni de aquí ni de allá. No. Claro. Muy bien. Ni de aquí ni de allá. Bueno, mirá. Si te ve. Solo lo que tenés que hacer... Dos huevitos nada más. Dos huevitos. Y tenés que romper como la estructura del queso. Perdón, porque hay algunos que llevan yema sola, ¿viste? No. No, porque viste que estaba bien cremosito. Si yo le pongo yema solo, quedaría más cerrado. Con pa... Ah. No. Así. Entonces, no. Que no te pase. Mirá, ¿qué le voy a poner? Parece todo mucho, ¿no? Más de lo que dice la receta. Sí. 100 gramos de azúcar impalpable. Sí. Lo voy a tamizar porque le veo unos tropezones bárbaros. Sí, sí, sí. Parece más, ¿no? Parece más. Pero bueno. Te engaña, ¿viste? Todo puede pasar. Igual en este programa todo puede pasar, ¿eh? Sí. Fíjate qué importante tamizar el azúcar impalpable. Ah, porque te caen unas bolas enormes. Porque esto te arruina tu existencia del viernes porque no lo vas a disolver. Claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés que ir integrándolo. Yo creo que para mí 100 estaría ahí, ¿no? Sí. Vos sabés que todo como que parece más grande hoy. No sé. ¿Vos lo ves igual que yo? Yo lo veo igual que vos. Se quedó así. Se encogieron ustedes y ven todo grande, chico. ¿Qué le pasa? Sí. Mirá, fíjate que solo ahí con una mezcladita ya te queda súper integrado. Y solo tenés que ver que no queden grumos. Si el queso está muy frío, sacalo un ratito. Siempre atempera los ingredientes. En pastelería siempre decimos eso. Vamos a tomarle un poco de esencia de vainilla. Y con Flor decíamos de agregarle, por ejemplo, ralladura de limón. Pero este como tiene galletitas y dulce de leche. No, para mí no. Pero lo podés hacer, esta misma receta la podés hacer clásica. Luchi le puso. No, no, Luchi estaba conmigo. Ah, ¿de qué se reían las dos? Que no. No, de lo que decían de las cantidades. Ah, que hay más. Son dos caras. Y este le visigo. Ah, este le visigo. Para que se vea un poquito más. Panelista invitada, Luchi. Me gusta la sección de que pongamos mal los ingredientes. Sí, pongamos mal los ingredientes y nosotras las vamos regulando. Claro. ¿Algo más quieren? ¿Que hagamos un palo y siquiera le plumereamos? Bien. Nos falta eso. Un palo y te plumerea el estudio. Bueno, ya pusimos medio kilo de queso crema firme. Le pusimos dos huevos, 100 gramos de azúcar impalpable y 50 gramos de crema de leche sin batir. No hace falta batirla directamente así como está la integrás. Perfecto. Y esta misma receta, yo la estoy haciendo, por ejemplo, con galletitas, pero podés hacerla, no sé, de frutos rojos después. Sí. Podés hacer una base clásica de cheesecake. Entonces está buenísimo. Es lo que digo siempre, recetas hay miles. Perfecto. Después de ahí, con una base podés crear, podés montarte un local de cheesecake, te lo digo con esto. Pero sí, la Chique Factory. Claro. El de allá. Es Jujú. Iba a venir acá, pero Chico después. Iba a venir y... Sí, sí, sí. No piso su visión. A Chicolota. Se arrepienten los chefs. No le doy los costos, no le doy. Mirá, tengo fécula. Sí. Lo que voy a hacer, si yo pongo la fécula directamente en este medio que está bastante líquido, me van a quedar grumos. Entonces, de esta manera, lo que siempre digo, mezclo para que quede todo mucho más fácil y no me quede todos grumitos. Cuando lo hago con jugo de limón, lo mezclo con el jugo de limón y así. Y fíjate que de esa manera no me quedan grumos. Mirá, dime. Sí. Si esto, yo lo pongo. Yo lo veo alguno, pero... No, pero vos tenés... No, no. Qué mala, qué mala. No te he godias. Es que no hayan... No te he godias. Mirá, mirá, mirá. Bien, bien, bien. Metale, metale actitud, actitud. Mirá. 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 ¿Dónde ves tu grumos? ¿Dónde ves tu grumos? Bien, bien ahí, bien ahí. Es como milagrosa, Corbetta. ¿Vos sabés que... Está buena, está buena. Mi vieja dice que le encanta Corbetta porque es muy clara cuando explica a mi vieja María Sofía. Te ves que Corbetta y mi madre es la señora con su edad y entiende todo perfecto. Muy bien. Bueno, pero es importante porque... Increíble eso. Qué genia. Tenemos que tomar un té con Sofía. No, Dios mío, lo único que me falta. Ay, sí. Dios no lo permite. No, para nada. Sí. Cuando quieras... Los jueves estoy acá, así que lo organizamos. Los jueves pernoctan la zona, así que si querés, voy a nuestra casa. Fíjate que si yo lo ponía acá, me quedaban todos grumitos. Sí. No se iba a integrar bien. Entonces, de esa manera, mirá, acá parece que no entró la fécula. ¿Y acá parece que Sofía conoce alguna felicidad? No se ve, pero está. Porque Sofía le cuenta cosas que no le contaba a nadie. Mi madre es así, se lo cuenta a ella. Sí, muy bien. Por ahí, Sofía, ¿quién te dice? Ojo. Listo, mirá. Medio kilo de queso crema, dos huevos, 100 gramos de azúcar impalpable. Le pusimos fécula de maíz. ¿Cuánto le pusimos? ¿50 gramos? ¿8 gramos? No, 8 gramos. Lo pasé a parecida al 50. Parecía 50 igual. Muchos gramos. Y acá le pongo un poquito de las galletitas. Ay, sí. Porque a mí me encanta encontrarme ahí con esos trozos. Como un marmolé. Como un marmolé. Claro, mirá. Le voy a poner ahí. Y también, si querés, le podés... Acá ya el batidor se va. Ay, chicos, pará. ¿Qué? Ay. Pará, pará, pará. ¿Qué te acordaste, Pocha? Pará, si me acordé. Es que de repente... Se corrió, se corrió. Estaba tomando la dosis. No. Qué lindo lo que es. Se está despertando. Ya no tiene más. Estaba tomando la dosis. Chicos, el que todos los días nos manda saludos y dice que es el mejor programa de la TV. ¿Quién es? ¿Quién es? Su montón igual, ¿eh? ¿Quién? Su montón igual. El señor Jorge Real, chicos. No te puedo creer, chicos. El short de la people. El short de la people. Dicen que este es el mejor programa de la TV. Y obviamente están mangueando que le mandemos. Tenemos que llevarle cositas ricas. Y le tendremos que mandar una torta de estas. ¿Esta torta está vendida? No, necesito... Alguien tiene dueño, ¿no? ¿Quién se la lleva? Ahora vendemos. ¿Para quién? Cuarzo, me parece. ¿Para cuarzo? No, igual... No, igual tenemos que ver si le gusta más. Está vendida que adelante. Dulce, me pidieron dulce. Ah, bueno. Ah, ¿no es para esa área? Si es para la parte digital que van a hacer la nueva foto, puede ser, porque así nos dejan bien, ¿viste? Chicos, paren, paren. Si le gusta la dulce, que pida a George lo que quiera y se lo traemos así. Sí, ha pedido, ha pedido. Ojo, igual no, George lo que quiera, George. Yo no me la jugaría con George lo que quiera. Yo te veo, te digo... George, ojo con tu pedido. Me la juro por esta. Claro, ahí está. Que escriba y que mande lo que quieras. Bueno, vamos a cambiar. Bueno, no se va a pegar eso. Yo le voy a hacer como unos... No, es que no. Mirá. Yo le voy a hacer como... Hoy todo se logra. Unos tropezones, que voy a poner algunos por acá abajo. Vos sabés que me encanta... Ah. Con pico va a barba. No, el pico se lo dejas porque por ahí cuando lo comen es medio duro. Es como sorpresa. Ahí está. Fíjate, ahí. Ah, una cosa muy importante. Al aro no le puse nada. Nada, perfecto. ¿Cuál es el secreto para desmoldar el cheesecake? Directamente, va a estar congelado. Vos lo vas a hornear y lo vas a congelar. Ah, mirá. Sí, y una vez que está congelado, calentás el aro y sales solo limpito, limpito, no arrastra nada. Ay, mirá. Sí. Entonces, queda mucho mejor, ¿qué? Sí, porque ella arrastra todo. Porque le veo... Ella no arrastra. Porque sale limpito y no arrastra. Mirá, esto es para vos, Turca. Mirá, Turquí. Turquí. Estamos haciendo tele. La Turquíche Airlines. Mirá. Dicen que es una de las mejores airlines, la Turquíche. Así que ojo, ¿eh? Sí, sí, gran servicio. Fíjate. Le pusimos. Este es un aro, siempre nos preguntan medidas. Hoy estamos haciendo todo muy bien. Sí. Medidas de 22, 24. Sí. Pero para la receta que estoy pasando, que es medio kilo de queso, capaz que un 18 va mejor. ¿Ah, más chiquito? Sí, porque si no, acá tenemos un poco más. Si no, te va a quedar muy bajito. Bien, perfecto. Pero a veces les gusta, ¿viste? Sí, sí, sí. Tiene una medida que me gusta. Pero si lo haces más bajo, a baratas costos. Perfecto. Sí, rinde más y no te empalaga tanto. No, y además otra cosa, este es, te comes una porcioncita porque es súper bomba. O sea, no es que te vas a clavar medio cheesecake. Y con esto, son los trocos que le tienen. Con esto. Sí, por la textura y el color del día que es un cereche repostero, ¿no? Da la sensación. Ay, Dios. Con esos estronzos que le estabas poniendo. Esto. Mirá qué lindo que quedan. El homenaje a Rafa, chico. Arte, arte, arte. El homenaje a Rafa que nos está viendo. No, pero algo importante, no te vayas al costado del aro porque el dulce de leche se calienta, se pega, se carameliza y después no lo podés desmoldar. Ah, bien. Todo, tío. Cubrí eso que se ve raro cubrir. Estás dando todo. Tapo, tapo. Te hace muy bien todo, ¿eh? ¿Viste? En esta vida, sí, sí. ¿Quieren que me mude acá a Buenos Aires? Se ve que el jueves en la capital le sientan bien a la nena. Sí, si querés mudarte, vos mudate. Ahí está, mirá. ¿Qué cenaste anoche, Corbe? Anoche pizza. ¿Está rica? Pizza. Ay, riquísima. ¿Te pediste una individual o...? Viste, paren, viste que hay un dilema con la pizza. Bueno, yo pregunto. Porque, viste que vos pedís pizza, por ejemplo, y vos decís, cuando te juntás con personas, distintos amigos y demás, y le decís, ¿quién va a comer pizza? Todos dicen, ah, no tengo hambre, no tengo hambre, te dicen, ¿viste? Yo soy de buen comer, yo me como cuatro fácil, entonces, si vos me decís que no vas a comer... Yo ya tengo mis cuatro calculadas. ¿Qué estómago, no? La abuela cuatro no llega, ¿eh? No. Cuando vos tenés tus cuatro calculadas y después comen de más... Ah, es verdad. Me como lo que acá. Claro, es verdad. Es cierto, mucha gente dice eso. ¿Qué dice? Es que uno con la pizza se engolosina, ¿vio? Sí. De repente decís, ah, no, 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 no me voy a comer... ¿Con las empanadas? ¿Cuántas empanadas se comen, por ejemplo? Tres. Tres. Tres empanadas, yo con dos empanadas. Tres empanadas. Yo dos. Tres empanadas. Dos, dos, dos. Depende del tamaño. ¿Y pizza, cuántas te comes vos? Depende. Si es la, ponés las bizcochuelosas, medio altas, media masa, dos porciones. Si es la finita, esta, medio napolitana, te comes un coso así o no. Ah, por favor. Ah, mirá. Te creas cuatro. Sí. ¡Vamos! Bueno, yo no sé, la verdad que... Poca pizza estoy comiendo. ¿Volvemos? Volvemos. Ya tenemos listo nuestro cheesecake. Sí. Otro secreto que les voy a dar y es algo que vamos a romper ese mito, porque todos dicen que el cheesecake es clásico que se rompa. Sí. Error. Tan mal la cocción, ¿vos sabés? ¡Apa! ¡Apa! Corbeta, desmitificando. El cheesecake se hace a baja temperatura. Sí. Lo más mínimo, como si fuera un flancito. Perfecto. El horno calienta mucho, pone una bandeja con agua abajo y lo tenés que dejar hasta que no haga... Fíjate acá, ¿ah? Fíjate, ¿ves cómo hace ahí? Sí. Que hace como un oleaje. ¿Vos? ¿Hola? Hola. ¿Vas a ver que acá va a ser ese oleaje y ahí ya lo tenés que retirar? Ah, perfecto. Entonces, cuando ya ves que solo hace ese movimiento, pero acá el centro y todo lo demás está firme, ya retiralo. No lo dejes adentro del horno, porque muchas veces decían... Sí, que se enfría adentro del horno. No, señores, porque el horno, por más que esté apagado, sigue calentando. Claro. Entonces, la cocción continúa y después son esos cheesecake que lo cortás y parece que está como cortado. Sí, es verdad. Y es que se sobrecocinó. Vos pensás que acá hay huevo y también el huevo... Genial. Entonces, si vos querés un cheesecake así, bien cremoso, cuando veas que no hace este oleaje y que solo lo hacen en el centro, lo retirás y si querés lo podés frizar. Está re obsesivo. Efecto tsunami. Listo. Luchi está... Ahí está. Luchi está tapando los alabios. Rápidamente, mirá, vamos a... Para decolar esto... Te falta una ganache, no va a ser ahí. No, ya la tengo lista. Ah, muy bien. Crema de leche. Sí. Crema de leche que podés usar crema para batir o si querés la doble crema. Total, esto es para decoración. Sí. Leche en polvo. Una cucharada. Bien. Es un antes y un después, la leche en polvo, la crema de leche, porque no se te corta. ¡Ah! Te queda mucho mejor. ¡Ah! Es que buen tip, loco. Que buen tipazo. Todo estamos dando hoy. Estamos dando todo, ¿eh? Y ahí. Yo, el cheesecake es una buena receta para los que se dedican a vender para frizarla, por ejemplo. También se pueden hacer tipo individuales, ¿no? Claro, con la receta esta de medio kilo de queso te salen 5 de 10 centímetros, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces, está bueno porque te podés hacer... También se pueden hacer tipo en cuadrados y cortar tipo cuadraditos de chile. Sí, también lingotes. Claro. Vamos a estar haciendo en breve, para nuestro cumpleaños, postres monoporción. ¡Ah! Así que lo pedían mucho. Para monotributistas el postre, chicos. Hay que llegar al año. Ya estuvo menos. Claro, para... Hay que... Dos semanas nos faltan... Voy a decir que nos pueden retirar antes. Pueden ser peligrosos. Yo creo que como venimos en cualquier momento nos pegan tan el culo. Pero no importa. Yo creo que venimos bien igual. Sí, sí. Cada vez mejor. El número nos está ayudando, gracias a Dios. No la vida, pero el número nos está ayudando. Claro, bueno. Mirá, fácilmente crema fría para batir y hacer crema chandillí. Si querés le agreás un poquito de esencia de vainilla. Y un bol que sea de metal te ayuda más todavía. No vayas con un bol que no sea de metal porque el frío ayuda a que monte y no se corte. Cuando tenés que batir mucha cantidad de crema, yo me acuerdo cuando estudiaba que te hacían batir en un bol con hielo. Claro, claro. Cuando era, por ejemplo, que tenías que hacer para un evento o algo. Ahora porque está medio fresco, pero los días de calor en las cocinas hace calor. Claro. Y entonces te lo hacían batir en un bol con hielo. Y eso era, o armar las luces en los bol con hielo. Te salva de que no se te corte todo el producto o lo tenés que decir. No hay que hacer con el producto. Claro. Bueno, ahí ya lo tengo. Mirá, fíjate, me doy cuenta cuando está, cuando yo con el batidor se empieza a ver el movimiento del batido, de la batidora en sí. Mirá. ¿Por qué pasa, por ejemplo, que guardás crema en la heladera batida y después cuando la vas a...? Muy bueno eso. Gracias. Te queda con una baranda. Eso es lo que pasa, porque vos lo que estás incorporando es aire acá. Entonces el aire se va. Ah, volátil. Ah, volátil. Indear. Pero antes no pasaba, me pasa ahora, que de repente la vas a buscar y la crema se acható. Bueno, la vas a buscar y se acható. Una batida de poco. Mirá lo que es esto. Ay, Dios. Mirá lo que es. Qué lindo tocadisco de cheesecake que hiciste. Yo acá le voy a tirar una ganache que es partes iguales de crema y de chocolate. Directamente romper por la crema y se lo pones al chocolate finamente picado o disuelto directamente. Es muy sencillo, partes iguales. Pero si no querés ponerle, esto te digo, con un poquito de crema va también. Bueno, me quedo medio blandita, mirá. Bueno, mirá, mirá. Cuidado. Yo quiero que chorre un poquitito. Ella quiere, le gusta el chorreado a ella. Mirá, mirá. Para vos, turca. Para vos, turqui. Para vos, turqui. Bien. Embadurnate todo con el chocolate, turca. Oh, todo, le tiró. Sí, ya. Saludos a la gente de Chipoleti que dijo la turca que todo Chipoleti nos vio ayer, ¿eh? Gracias a la gente de Chipoleti, obvio. A full. Ay, Dios. Ay, me gusta que quede, ¿ves? Ahí con un triple llamamos en la pastelería esto. ¿Cómo se llama? Drip. Ah, dripping cakes, claro. Tortas chorreadas significa, chicos. Tortitas chorreadas. Cuando te dripea, drip, drip, drip. No. Dripéame toda. Es un montón, chicos. Si te dicen eso, Roberto, agarrate. Tomate algo porque... Siempre se puede acá desbloquear un casillero más, me di cuenta, ¿eh? Cuando parece que lo hemos dicho todo. Sí, sí. No es para todas las... Aparece nuevo, ¿viste? Sí, sí, sí. Mirá. Che, qué linda esa. No la espatules más. Ahí, dejá la caer. Casi como un alfavor, me encanta. Yo igualmente no llego ni a decir dipriada. Dipriada, ¿cómo te diprió? Qué lindo. Bueno, y ahora, esto lo ideal para ponerle la crema es que solidifique la ganache. Sí, porque en caliente la vas a parir, hermana, ¿eh? Pero bueno, si no lo quieras. No, lo voy a hacer igual, chicos. Vamos, todavía. Por beta voy a estar a todo por el todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mientras voy haciendo estos cositos hermosos con este pico rizado que me encanta, ¿querés que vayamos a la receta? Ay, cómo está de enfocar. Dios mío. Vamos a la receta que no sé quién la lee. Para la super cheesecake de galletitas de chocolate rellenas de dulce de leche, la llena Mariana Marisa Corbetta de La Plata. La base, dos paquetes de galletitas rellenas, 50 gramos de manteca fundida. El relieno, 500 gramos de queso crema firme, 100 gramos de azúcar impalpable o común. Dos huevos, una cucharadita de esencia de vainilla. 50 mililitros de crema de leche, 8 gramos de almidón y dulce de leche, cantidad necesaria para el ganache de chocolate. Ingredientes, 100 mililitros de crema de leche, 100 gramos de chocolate, cobertura semi amargo, crema batida, 200 mililitros de crema de leche, 30 gramos de azúcar impalpable o azúcar talco, 10 gramos de leche en polvo y una cucharadita de esencia de vainilla. Cómo se le da bien el dripping a la corbetta, ¿viste? Me encanta. Le da muy bien eso. Le da muy buen recurso, te digo. Ay, me gusta que manchaste un poco la crema. Estaba muy impoluta. Claro, muy impoluta. Ahí está. Ah, me gusta. Vamos, si querés, vamos cortando unos pedacitos así. Dale, voy cortando, si querés. ¿Quién corta? ¿Quién corta? Como para avanzar, ¿qué les parece? ¿A cuánto la porción? ¿A cuánto la porción de esto? ¿A cuánto la porción de esto? Y esto depende del tamaño. Esa es media porción. Esta es media porción. Eso vale el 3 lucas. No, porque las porciones de coco café son gordas. Porque estas galletitas, oh, very expensive. Mirá, mirá. Igual siempre la media porción se cobra más que la porción, ¿o no? Claro, es un porcentaje más. Bien, Jimena, mirá cómo saben de business. Claro, sí, sí. La hacemos de la administration. Si no, se vuelve a pasar. ¿Y la porción, cuánto la pagas, la porción de corbeta de esto? Sí. ¿Cuánto la pagas? Yo lo dije. No, en las O de día. En verdes. Hay unas, sí. Mirála, ahí está. Ah, bueno. A tres pasitos de OnlyFans, ahí está. Sí, sí, sí. Te digo si me la voy a dar. Te digo una cosa. Si vos te pones OnlyFans, vamos a OnlyFans. Vamos, chicos. Bueno, no, pero... Yo lo mío ya es últimos cartuchos de OnlyFans. No, pero... Son los últimos cartuchos de OnlyFans, así que aprovecho ahora. Esa es la parte que más crece, es esa. Sí, claro. Ah, la gente vieja. Y si no les gusta mostrar mucho lo de los pies, viste esas cosas. El matur. Me gusta mucho que este es un llamado de la solidaridad. Que me manden fotos de las cosas que hacen. Viste que estuve publicando. Por un momento me agarró como una especie... No, chicos, hicieron el pan brioche, me mandaron. ¿Qué más de las recetas que estoy usando? ¿Sabés qué? Me subió como un calor porque dije... La rosca, la rosca fue un éxito. A vos te mandan de todo, fotos de todo. Sí, sí. No, no, pero quiero... Claro. Cómo me gusta la rosca, ¿eh? Mirá qué lindo que quiero... Es que Corbetta da todo, ¿viste? Sí. Yo arranqué, perdón, ¿eh? Sí, yo también, no me importa nada. Chicos, qué espectacular. ¿Qué es lo que es eso, chicos? Lo que es ese interior. Chicos, ese es interior, es una cosa de locos. ¿No saben lo cremoso que está? No, no, chicos. Que mierda todo lo que dijo es tal cual. Está cremoso, no está cortado. Para Miluchi. Para Miluchi. Vení, para nuestra pan lista. Te la amo. Gracias, ¿eh? Gracias. Qué gran equipo que tenemos. Un aplauso al equipo este. Qué gran equipo, ¿eh? El mejor equipo de toda la cocina argentina. Muy lindo. Costa. Son las mejores de todas, chicos. Tú decís, ¿cómo sale todo perfecto en Escuela de Cocina? Gracias a nuestras chicas. Claro. Y sí, porque sí, por nosotros. Después se la chocamos nosotros. Claro, pero podemos relajarnos por eso. Claro. ¿Y dónde está mi amigo? ¿Dónde está? Picos de rating es el señor, chicos. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Ay, por favor. El éxito del que nadie habla, solo nosotros. Muy, pero muy buenas tardes. El broma es que es infravalorado en este medio. Así que si no te habla el medio, hablamos nosotros. Jimena, es el tema más exitoso de la tarde de la televisión argentina de Escuela de Cocina. Dominarlo sin fierro, próximamente. Vamos con todo. Feliz viernes, queridos amigos. Te digo una cosa. ¿Viste que dice que la gente que te dice no hay que subirse al éxito, no hay que subirse al pano? Sí, no, mentira. Nosotros te cabalgamos todo, loco. Hay que vender éxito. Ahí está, perfecto. Por supuesto. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál? A mí grandes popes de la tele me dijeron que si te va muy bien, tenés que decirlo, porque nadie te va a decir cuando te va mal. Entonces, cuando te va bien, hay que mostrarlo. Lo mejor es que te va bien así, digamos, sin una oración entera te va bien igual. Si te ven mal, te maltratan. Claro, como dice Mirta. Si te ven bien, te contratan. Si te ven mal, te maltratan. Como dice Mirta. Qué bien que nos va, chicos. Por supuesto. Qué bien que nos va. Un aplauso por lo bien que nos va, chicos. Bravo, loco. Viernes, chicos. Qué grupo humano de ayuda este. Que lo parió. Dominate todo. Que lo parió. Que lo parió. Vamos a ver viernes, chicos. Chicos, sí. Viernes, Jimé. Sí, sí. Y prepárense, prepárense, porque hay dos destinos que me gusta cubrir para la escuela de cocina. A ver. Las panaderías. Sí. Y las despensas. Me encanta. Vinimos a una despensa boutique. Ah, papá. El corazón de caballito. Bienvenidos a Alfonso XIII. Una despensa que cuando la vean, se van a enamorar como me enamoré yo acá, ¿eh? Tenés como un lenguetazo de vaca. A noche salió, fue a Club 69. ¿Dónde? ¿En el pelo? Sí, sí. Sacudítelo un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo tengo muy largo. Me tengo que cortar el pelo urgentemente. Bueno. Y aparte es muy viernes, ¿viste? Estamos muy como... Sí. Estoy destruido. Muy buenas tardes, querido Lucas. Estamos en la casa, venga. Lucas, vos estás impecable. Yo estoy como puedo, chicos. Pero bueno, estamos muy bien. Estamos muy bien. ¡Ah, es bien! Si nos sacan Alfonso XIII, es tremenda, tremenda boutique. Luis XIII está peinado. Y tu mujer también, ¿no? Arianna. Mujer, Arianna, Belén. Está peinado, hijo, si no tiene la barba. Me peinó Arianna Belén esta manía. Ay, es lo que... Ay, chicos, lo amo, lo amo ya. Diez años. Más o menos. ¿Diez años? No nos contamos. ¿Diez años? ¿Cuál es el secreto de tener diez años juntos? Amor, amor y amor. Y mucha picada, amigo. Mirá lo que es esta picada. Ay, qué es... Tiene el corazón contento. Las chicas tienen que comer cada tres horas, si no se transforman en gremlin. Eso es... Todo el mundo lo tiene que saber. Es verdad. Ah, mirá. Quieren que no haya problemas en casa, dale de morfar. Ah, sí. Me gustó. Sí. Tiene que estar comidas. Cuando las chicas están de mal humor o están enojadas, es porque tienen hambre. Es verdad. Y vos también sos de buen comer. Hay que darle de comer a las chicas, es cierto. Con suerte, bueno, pero me cuido un poquito. Si no, para esta altura... Para esta altura, ¿sabes cómo estaría? No, muy bien. Me encantó. ¿Cómo están? Muy bien. Me encantó, me encantó eso de darnos de comer. Sí. Muy bien. Y te digo una cosa, con todo lo que tenés... Te cuento, Jime, que nos venimos a estar... Sí. Con todo lo que tenés ahí... Con todo lo que tenés. Hay un queso distinto, ¿viste? Sí, pero bueno, no, lo tenemos los dos, lo tenemos los dos. Imagínate que... Hay un queso de otro color. El queso es un... Queso loco. Parece un menta granizada. Y ese queso, vos decís, queso verde, queso verde, qué raro. ¿Qué es eso? Está vencido. Está vencido, señora, quédese tranquila. Este queso es un queso al pesto. ¡Qué rico! Perfecta. Entre queso y pesto. Así lo ves y no lo entendés. Hasta que no lo probás, no sabés lo que te esperás. ¡Qué espectacular! Para, tiene... Me gusta porque es como ahumadito, parece. ¿Viste? Tiene un poquito de ahumado, tiene un poquito de pesto, tiene un poquito de... ¡Qué cosa rica! De vaca, tiene un poquito de especias, de todo. ¿Y cómo lo pedís a ese queso? Muy recomendable este queso, te digo, ¿eh? ¿Cómo se pide ese queso? Queso al pesto. O acá le pusimos queso patagónico, le pusimos el nombre. Ah, patagónico. Patagónico. Eso lo probé. ¿Tienes el queso verde? Me dicen eso. Sí. Ah, claro, dame el verde. Es la primera vez que lo veo. Pará. Y atentí con esto, porque no solamente tenés picada, tenés también dulce de patata, dulce de membrillo. ¡Qué rico! Tienes todos los embutidos, todas las cosas ricas para pedir, ¿no? Totalmente. Eso lo ponemos en la picada para que, bueno, primero empieces por lo salado y después cuando vas promediando ya el final, ahí empezás con lo dulce como para decir, bueno, cortamos. Pará. Aceitunita tenés vino. Uy, llegó el pino. Tenés la cava de vino que tiene Jiménez, que es impresionante. Tenés cervecitas y atentí con algo importante que tiene Alfonso XIII. ¿Te puedo mostrarla? ¿Me podés sorprender? Es el alfalo, chicos. Claro, son hermanos hasta. Tenemos uno en el piso y otro ahí, chicos, en el móvil. ¡Qué saladera! ¡Carne de toro argentino! ¡Carne de toro! ¡Ah, me muero! Exactamente, Jiménez, ¿tenemos carne toro? ¡Ah, güey! Tienen toro mejor. Si tienen toro, tienen los mejores. Como si hubiera estado organizado. Vamos, toro. Como si estuviera producido, mirálo. Mirá lo que es este bife americano de toro. ¡Oh! Y mirá lo que tengo acá. Espera, espera, espera. A ver. Está explotada la heladera de toro, ¿eh? Habla igual que el negro oro, ¿viste? Una patita de cordero. ¡Uy, una patita de cordero! Esto lo van a decir, ustedes me parece. Sí, tienen que matar toro. En breve van a hacer algo con cordero, ustedes me parece. Una patita, un gigó. Qué bien, ¿eh? Lucas, que carne de toro es la que siempre nos da para el programa. Es la mejor carne al vacío. Mirá. En serio. Mirá, Paco, tu Tomahawk. Mirá, Tomahawk. El Tomahawk. Ese lo hacemos hoy acá, ¿eh? No se lo pierdan. Ese lo hacemos hoy. Lo va a hacer Paco hoy. Hoy se viene Tomahawk, amigos. Sí, sí, sí. Tenés todos los cortes, ¿no, Lucas? Acá para cuando la gente venga a tu local. Todos los cortes. Mustang. Me fría bien el freezer. Chicos, les congelamos un poquito el freezer. Picaña, tapas de asado. Pechito de cerdo. Chicos, la picaña es espectacular. Chorizo, carne picada, hamburguesa. La picaña es una barbaridad. Es espectacular. Pura, pura carne. Todo magro. O sea, que la gente puede venir a comprar la picadita, armar el vinito y de paso se lleva carne de vacío, que encima con la mejor calidad. Te damos todo, te damos el vino, te damos la picada, te damos el pancito, te damos el quesito. Y encima la carne de torito. Espectacular. Espectacular. Pregunta. Los proveedores, a mí me gusta, me interesa mucho el dulce de batata y el dulce de membrillo. De membrillo, sí, es verdad. Que tienen que ser de buena calidad. Viste, yo sabía que les iba a gustar esto. Sí, sí, sí. ¿Podemos degustarlo un poquito? ¿Podemos degustarlo? Vamos a hacer la prueba, ¿eh? Chicos, el fresco y batata, fresco y membrillo. Vigilante. El vigilante. Es más difícil conseguir el de una dulce de batata bueno, ¿no? A ver. Yo lo separo así. Bueno, que bueno. Está bien, claro. Sí, sí, claro. Vamos a ver televisión en vivo, señor, señor. Esto no estaba producido. No lo hagan en casa, ¿eh? No estaba producido nada, ¿eh? El guante. ¿Qué tenemos? Guantecito. Guantecito, muy bien. Mientras, para que la gente vaya a casa sabiendo dónde nos encontramos y la gente, si te quiere seguir en Instagram, estamos en Avenida Pedro Goyena 1710. Caballito. Estamos abiertos desde el lunes, el sábado de la mañana a dos de la tarde y de cuatro de la tarde a ocho y media, nueve de la noche. Depende del feeling. Y nuestro Instagram es arroba alfonsobutic. Así que síganlo, alfonsobutic. Ahora tiene 2.400 más o menos seguidores, así que hay que aumentarla, ¿eh? Sí, sí, sí. Viste que tenés vos, locutor. Muchas gracias. Estudio de locución o no. Muchas gracias. No sé por qué me lo dicen, pero muchas gracias. Ay, para pregunta. ¿Con qué queso va ese dulce de batata? ¿Con qué queso va ese dulce de batata? Ese. ¿Le gustó la batata? Ese puede ir con quesito por salud, puede ir con queso cremoso, que es un poquito más salado. Con un atuel. Puede ir con sardito, con un quesito sardo. Puede ir, en realidad, con el queso que más te guste. Con todos los quesos, claro. Más picante, menos picante, más salado, menos salado. Sí. Realmente es a gusto y piachere del comensal. Me encantó. Yo me quedo acá, Jimé, probando todos los dulces. Sí, ¿a vos cuál te gusta? No, a mí me gusta así, o el por salud o el cremoso me gusta. ¿No te gusta picantón con el...? Eh, no. Pero bueno, es un... Un mar de plata va, ¿eh? Un mar de plata va también. Sí, yo voy con Paco en el mar de plata. ¿Mar de plata te gusta? Todos van, todos van, todos los quesitos van. ¡Qué cosa rica, chicos! Con el plata, fontina, morbiere, queso azul, queso brie. Ah, con queso azul. Rellanito, ahumado. Con queso azul podría ir, también. Con brie, con brie, rico, membrillo, brie. ¡Paso! Espectacular, chicos. Yo la pongo pronto. Si les parece, Jimé, después hacemos una picada de dulce. Viste que muchas veces hacen picada salada. Sí. ¿Por qué hacemos una picada de dulce con membrillo, batata? Me encanta. Me parece que tenías una idea del millón. Me encantó eso. Picada dulce, hay que hacer un día acá. Chicos, muchas gracias, Alfonso. Pará, ¿por qué le pusieron a Alfonso XIII? Décimo tercero. Alfonso XIII. Alfonso XIII, bueno. Alfonso XIII es, en teoría, se cuenta según la historia, el que creó las tapas. Le puso un vaso de vino y no sé si vino un camarero o él mismo y le puso una lonja de jamón encima. Para el rey, para que no se le llene el vino de tierra, vamos. Pero, tío. Entonces, ahí dijo, ah, esto es. Ah, mirá. Pero, tío, vamos. Me encantó. Con historia y todo. Pero, con historia y todo. Tío, muy bien. Muchas gracias. Un genio. Espectacular, un genio, chicos. Y encima vende carne y toro. Algo más, algo más. ¿Querés carne y toro? No, todo. Acá en el fondo tiene caballito. Todos, le damos todo. Un genio para todos, amigos. Este cuerpo te da todo. Gracias, Canal de la Palomita. Gracias, Jimena. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Juan Máximo del Toro, obviamente. Ay, sí, le mandamos un beso a Pepu. Pepu, le mandamos un beso. Lo amamos. Muchas gracias, chicos. Che. Bueno, pocha, mirá qué pollito tenés, bebé. Qué pollito. Me gustó el brie con el... El brie con el batata puede ir muy bien. Sí, y con el membrillo. Sí. Envueltos en masa filo, Mabel. Ah, no. Ah, mirá, mirá, mirá. Es otra cosa, eh. Para mi el tunga, para mi el tunga. Con eso ocurre, para... Cuando fui a Estados Unidos, ocurre con ese postre. Ah, correcto. Fue ese Argentine Vigiland en filo dough. Ah, mirá. En filo dough. Que es su dulce envuelto en masa filo, lo que es currar, ¿no? Qué lindo. Acá tenemos un pollo. No sé si es de Giovanotti. No, no es de Giovanotti. Bueno, San Giovanni. No, Giovanotti, no sé, es una joyería, creo. No, es... San Giovanni. San Giovanni. Claro, San Giovanni. Besitos, gracias, San Giovanni. La manera de saber y no romper, estamos haciendo un estofado de pollo. La manera de no romper esto es ir con los dedos toqueteando, no hay otra manera. Y así vas a encontrar la articulación y un cuchillo muy afilado te va a ayudar. Perfecto. O sea, si se astilla, se astilla, mala suerte, pero... Bueno. La idea es que no, ¿eh? Tenés varias opciones. Esto, ayer ya hablaron de esto, no vamos a hablar más del culo, ya hablaron ayer. No, no, no. Lo vamos a quitar. No, pero para, para, no dijimos algo del culo que me importa mucho. Ahí lo tenés, mirá. No, del otro lado, muéstralo, dámelo vuelta. Bien. Supuestamente... Hizo sentadillas, ¿eh? Claro, supuestamente del culito, para comértelo, hay que sacarle esta acá, que tiene como una... La glandulita, la glandulita, mamina. Sáquele la glandulita, Mabel. Ahí tiene dos glandulitas, ¿se ven ahí? Muy bien esto, ¿eh? Ahí está. Y una vez, y una vez que le sac... Es una operación esto. Una vez que le sacaste las glandulitas... Sí, sí, chicos. Sí, una vez que te sacaste las glandulitas, te podés chupar el culito tranquilo. Bien. Acá, este, el culito te lo podés... Ahí está, ¿ves? Dios me libre. Acá están, mirá. Esas glandulitas hay que sacarlas, ¿ves? Se ven extrañas, sí, se ven extrañas. ¿Huelen? ¿No huelen? No, no huelen, no huelen. No huelen al culito. Ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Esas hay que sacarlas. Y ahora, cuando el culito se pone crocante, ya lo podés comer. Bueno. ¿Quedá un poquito de papel, no? Para el quilombo de sangre que quedó acá. Bueno. Dios mío. Bueno. Uy, mirá, se ensangren todo, ¿viste? Porque la operación hay que tener cuidado, hay que cauterizar. Sí. Pero ahora le vamos a... Dios mío. ¿Querés un rollo de cocina, hermano? Sí, sí hay, pero no sé si hay por eso. Ay, qué suerte que hay. Es el último, chico, que viernes, cuídelo. Igual yo el culo se lo voy a sacar acá. No te enojas, ¿no? No, sácaselo. Total. Chau, chicos, nos vemos el lunes. O sea, igual lo dejamos, lo dejamos, lo vamos a dejar, pero de costado lo van a poner ahí. ¿Cómo sigo? La grasa esta está muy loca, la vas a sacar. Es demasiada, ¿entendés? La verdad que no me están haciendo el gusto. Esta grasa afuera. Pero, no, no, igual te lo voy a dorar al culo. ¿Lo voy a poner acá o lo voy a poner en la sartén? Lo voy a poner en la sartén, pocha, no te preocupes. Yo corto acá, estofado de pollo, ¿eh? Corto acá y miro, empiezo a mirar dónde están los huesos. ¿Me siguen o no se perdieron ya? Sí, de 10. No, estamos re bien. Porque me pongo así como catedrático por un momento, ¿eh? Pero es que ayer mucha gente comentó que mucha gente es fan del culito tostado del pollo, de verdad. Pero es cierto que hay que sacar esa delandulita, ¿eh? Para la que los que sepan. No, mira, entre tanta charla acá, ya tenemos el cuarto trasero completamente. Mirá que perfecto. Lo hemos sacado, ¿eh? Acá hay mucha cosa. Vas a encontrar seguramente el higadito, vas a encontrar los riñoncitos, todo eso. Si te gusta, lo dejas. Y si no, lo quitás, ¿eh? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que me quieran decir? Importante. Impecable, poquito. Sí, no sé si deshuesarlo completo o no. Pero parece que no me va a dar el tiempo, chicos, ¿eh? No, tranqui. No, no tiene idea, Kala, que es el que nos controla el tiempo. Mirá, ahí te muestro que yo no astillé nada. Está perfecto. Quedó entero acá. Sí, quedó la cocina. Reemplazo de cadera, rodilla, llamame. 0800 coqui, ¿eh? Ahí está. Pero es importante porque vos con el tacto haces un primer tajo. Sí. Y vas metiendo tu dedo, ¿ves? Sí. Sí, sí. Y metés en la cocina. Y acá. Yo siento que es acá, ¿eh? Acá es. Ahí va. Ahí, ahí, sí. Sí, querido, pero con eso lo voy poniendo acá para que se vea. Yo le voy a guardar la piel. Ahí está, justo, pollo con pollo. Yo le voy a guardar la piel, pero vos, si querés, se la quitás. Si esto te molesta, también se lo podés quitar. Hay gente que se lo deja esto, ¿viste? Sí. Yo se lo dejaría, te digo. Sí, déjaselo. No, ya está, se lo corté. Fui más prolijo, ¿eh? Bueno, sácaselo. Se lo saqué, se lo saqué. ¿Ves por donde voy? Maybe, no, no te pierdas, ¿eh? Me encanta. Mirá, acá está el hueso entero. Si te molesta, se lo sacá, también. ¿Querés que se lo saquemos para mostrar cómo es? Sí, Coco, sacá. Se lo sacamos, de un lado, del otro. Siempre cuchillos afilados, sí. Siempre cuchillos afilados. Y no tenés de oficio con el grande, ¿eh? Con el que tengas. Igual está bueno siempre, si vas a invertir, comprarte un cuchillito chico de oficio que es el que te va a ayudar. Ayer me dijo Nicolás, que se le ocurrió un curro para mí, me dijo, ya que siempre tenés cuchillos afilados, ¿por qué no sacás un set de cuchillos lindo para la venta? Sí, claro. Esto es carcasa. Para la carcasa la guardás, ¿para qué? Para caldo, por ejemplo, ¿eh? Claro, no la tires. No me tires la carcasa, Mabel, este es el hueso que también vamos a guardar. La carcasa con el culito va muy bien. Sí, tu culito está acá, ¿eh? Te lo dejo ahí arriba. Tu culito saca llama. Muy bien. Vamos a sacar ahora esta parte, ¿ves? De acá. Jime quiere que use el chiquitito, tiene razón. Vamos a usar el chiquitito. Es que a mí me enseñaron cuando yo era para eso. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo porque lo hago por default, pero ¿ves? Mirá. Va, 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 va. Tranquilo. Voy a llegar y te va a sobrar el tiempo, querido. Mirá lo que te digo, así que... ¡Oh, cómo se pica esto! A mí no, chiquito, ¿eh? Dice que llega, llega. A mí no, chiquito, ¿eh? Te digo una cosa, me encanta cuando se pica. Me encanta cuando se pica. A mí no, porque no sé salir del enojo. Tengo un problema con eso. ¡Ah, capricornio! No, no sabés. Sí, sí. Por ahí me levanto una noche de la bronca, la mitad de la noche, y digo esto que dije, esto que me dijo la... Y quedo como re loco, chicos. Sí, capricornio es medio así. ¿Viste? Como que quedás enojado, ¿eh? No, yo últimamente... Última pechuga, ¿eh? Que no se corte, chicos, ya estamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos re bien, ¿eh? Está bueno, Coco, porque además te arrasa unos mangos haciendo ese laburo. Y la verdad que sí, y te digo que también te baja un poco la locura la neura, no estaría mal, ¿eh? No, y la prioridad con la que está haciendo este trabajo es impresionante. Yo lo hago bastante... Acá, con más espacio y tiempo, todo esto tiene que entrar con la pechuga, no me lo largues, ¿eh? Tiene una suavidad en esas manos. Va para el caldo, ¿no es cierto? Sí. Sí. No sé, si tengo suavidad, dicen. No, no sé. En una época hacía masaje, ya no. Ah, sí, qué se nota. Me voy a dedicar a la kinesiología y todo eso, pero... Mira, ¿y no pudiste? Te veo, ¿eh? Sí, el lado B. Esto, este volátil se guarda, ¿eh? Limpia la dejo. Querías dar unas buenas masajeadas. Sí, sí, no era un mal trabajo, te digo. Y ahora está muy bien rankeado, chicos, ¿eh? Yo soy muy buena masajeadora también, pero también no... ¿No? No progreso. ¿No me tirás un pelín de aceite en estas dos sarténes? Sí, cómo no, querido. Porque sos muy generosa. Sí, sí, sí. Vamos a dorar el pollo para hacer el estofado, para que no se preocupen, ¿eh? Si se perdieron en casa. No, no. La carcasa me acompaña a todos lados, chicos, ¿eh? Que no se suelte la carcasa de mí. Me parece que era la otra sartén, ¿no? ¿Por qué? No, la dos, la dos, pero... Claro, exacto. Un poquitito de esto le pones también a esta. A esta también, a todas. A dos sartenes, para poder hacerlo rápido. Ah, no pensé que querías la cacerola, te entendí. Y en la cacerola vamos a poner la verdura, para que Carla no se ponga nervioso, ¿eh? Ahí está. Lo teníamos pensado así, para no tardar tanto. Entonces, dorame el pollo, que obviamente, si vos tenés un tema... Vamos a poner el culo de Jimena acá, mirá. Acá está el culo, ahí. Que le sacó la glandulita, además. Esto nos enseñó algo muy importante, chicos. ¿Viste que a veces los perros tienen un problema con la glándula? ¿Del culo? Nunca te pasa... Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y hay que abrir la ventanilla del lado, que no se pone... ¿Qué le pasaba a tu perrito hoy? Ah, no sabía. No sé, estaba acá a la mañana, se me levantó así... ¿Viste cuando el perro está por vomitar? Y hace así. Pobre, se habrá tragado algo. ¿Y qué le pasa a este perro? Pará. Y lo sacaron a caminar igual, así. Lo sacamos, le pusimos el pretato, no tenemos piedad. Pero, ¿se habrá tragado un pelo o algo? Bueno, esos son los gatos. No sé, pero nunca lo voy a hacer una cosa así, chicos. Puede ser estornudo también, Coco. Ah, sí. No, pero escupía cosas. Ah, entonces puede ser un peluncho que le tenga... Puede ser, puede ser. Che, por la duda te digo, estamos haciendo un estofado... Todo es raro, sí, por eso quiero frenarlo ahí. Estofado de pollo. Lo deshuesamos o lo trozamos. Ya está, Rafita, ya está. Y lo doramos con la piel o no, como quiera vos, Mabel. Y acá, querido Miguel, pusimos la verdura, Michael, zanahoria, que está en ruedas muy bien puestas. Una cebolla en cuartos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Unos ajos que están ahí encamisados. Me sigue todo. Y una vez que esto se dora, que va a ser más o menos para las 20, 15... Una pinza, ¿no? Sí, sí, se puede. Sí. Eh... Sí. No se verá... Después el Noti sigue esta receta. Claro. Beto nos prestó un pedazo de programa. De programa. La dorás. Dorala, dorala. Y lo pones acá. ¿Qué más le vas a poner a esto? Un ratito más. Vamos a ponerle... Guarda que empieza a saltar, ¿eh? Como loco. ¿Querés que yo te lo cuide? ¿Vos andás haciendo algo? Sí. Yo quiero mostrarte esto. Mirá, hongos que están remojados. ¿Qué dijimos de los hongos el otro día? Vos que estás con mate en mano, ¿te acordás? Se pueden hidratar en vino, en té, en agua caliente. ¿Y qué pasa? Se enjuagaban. ¿Por qué? Hay que lavarlo el hongo, chicos. Bien. ¿Por qué? ¿Qué larga? No olviden esto. Lavate los hongos, Maybel. Lavate los hongos siempre. Dale una duchita. Si no enjuagás el hongo, se llena de tierra y de arena toda tu salsa, ¿ok? O sea, que la gente que... A mí no me gusta esto, le digo. La gente que dice, ¿le voy a poner el líquido de los hongos? ¡No! A mí, a mí, me, myself, no. No, no. Pero otras personas vas a encontrar que en este equipo lo van a hacer. Está perfecto igual, ¿eh? No, ¿quién? No, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién le ponen el agua? ¿Quién le ponen? ¿Quién fue? No, está confundida, pardo. ¿Vos le pusiste el agua al hongo? No, no, estamos hablando del hongo. ¿Vos le pusiste el agua? Yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Vos le pusiste el agua? Yo lo he visto. Pará, pará. Aclaremos la situación porque están todos confundidos. Yo hablo del hongo que está en crudo, que lo lavo y Coco no. Y él habla del hongo que está en seco y en el cuadro. Vamos hongo por hongo, chicos. Paren. Bien, bien. Claro. No confundamos los tantos. No confundamos gordura con hinchazón, chicos. Claro. Presten atención, por favor. Tenía que ser el chavo del ocho. Bien, acá está. Se va dorando el pollo en esta charla. Le pusimos... Ay, mirá el culito como quedó. Qué hermoso. Está dorado ese culo. Está como al sol, te digo. A la minuta lo de Nejime. ¿Eh? A la minuta lo va a tener. Sí, se dora, pero chupó. Un poco de tomillo. Estos hongos le dejan algo lindo a esta salsita, pero bueno, ¿viste? Son muy personales. ¿Puedes usar cualquier hongo? Sí, este hongo se llama boletus no sé cuánto, pero... Hongo de pino, exactamente. Que no es el boletus del colectivo. Que no es el boletus de la SUS. Claro. Escuchá, el pollo va acá, pero igual, la verdad que este juguito grasiento, déjalo acá adentro, ¿eh? Sí, claro. Te digo, la verdad, hay que hacerlo bien. Sí, este también. Acá, sobre ese, sí, échalo, échalo ahí. Está pichando. ¿Qué vamos a ponerle acá a esta sartén? ¿Qué? Porque no tiene suficientes sabores. Le falta algo. Le vamos a poner un poquito de salchichita parrillera. Sí, claro. Sí, debo, sí. Porque es viernes. Y total, viste, después el domingo no comes y te sacas sangre el lunes. No, no, tal cual. Muy bien. No pasa nada. Pero hacete feliz un viernes, ¿o no? Pero el malo a la noven. Le ponemos esto, se la ponemos medio entera, te digo. Ah, ¿se la pones así? Sí, sí. Me das un, vamos a cortarlo, pero medio entero se lo voy a poner. Para que después puedas pescarlo ahí. Ah. No se preocupen que igual vamos a hacer el relleno. La masa no vamos a llegar, pero el relleno sí, ¿eh? Ahí está. Tuki, tuki. Lo ponemos ahí adentro, lo doramos. ¿Por qué? Porque a fuego medio vos dorás la sachichita. Claro, contigo tengo el alma enamorada. No, esto digo, así a fuego medio, de a poco va soltando la grasa, no se va quemando y esa grasa por ahí sí la retiramos y no se la agregamos. Solamente ponemos el doradito. Tampoco es cuestión de comer un estofado y que te hagan tres estén, ¿viste? No, claro. Pregunta. ¿Qué es? Sachichita va en dos cortes, o sea, va un pedacito. Porque ella lo hace así, que está bien, y yo soy un loco que lo hago así, más, más, más tripadvisor, más largo. Ah, bien. Sí, salud para todos. No, mentira. Acá hay, no, yo me lo tomo, no me importa nada. No. Eso, no, igual acá hay que tener un cuidado con lo que tomás porque por ahí es... Vino blanco, porque para mí con el pollo va el vino blanco, si no se te oscurece todo. Sí, es verdad. Para que se oscurezca, tal eclipse. Acá se te termina el vino y te ponen cualquier cosa. Sí. Cuando apore le vamos a poner la pulpita de tomate que tenemos acá, ¿eh? Hablo como Jimena y Corbeta, ¿viste? Pulpita, tomatito, lechita. No, yo ya no digo más diminutivo, chicos. Sí. ¿Cómo hacemos este relleno? Puede ser de ricota, cayó en bloque, ¿eh? Puede ser de ricota y nueces y parmesano, puede ser de jamón y ricota. A mí, si lo vas a hacer de ricota y jamón, te doy el consejo que a mí me funciona. A ver. Que es que pongo la ricota en un mixer o una procesadora, pongo el jamón y proceso, porque si no te vas a encontrar con un jamón raro, ¿viste? No, si unos tropezones... Y podés utilizar un jamón de calidad de medio para abajo, si lo procesás. Un paletorli también puede ser. Se cae, se cae. Un paletorli. Queso rallado, sal y pimienta, ¿eh? Voy a poner un poquito de velocidad. Sal y pimienta. Perfecto. Un poquito de una moscada y unas nueces que tenemos acá. Esto es a gusto de cada uno. Que ya por suerte la Colo me hizo la generosidad de picarlas, ¿eh? Qué generosa la Colo. Qué generosa la Colo, ¿eh? Está muy enfocada la Colo hoy, ¿eh? Muchas gracias, corazón de arroz, ¿eh? Muy, muy enfocada. Ahí está. Lo mezclás bien. A veces lo vas a ver que está medio seco. Guardame esta que me la llevo al gimnasio, las nueces. Bueno. Está medio cara, ¿viste? A veces lo vas a encontrar seco. Porque el otro día Jimena explicaba muy claramente lo de la ricota. Vieron que decía que había ricotas más secas, ricotas más cremosas. ¿En qué va? Cuando se hace la ricota, se separa el suero de la ricota. Y a veces el fabricante de la ricota dice, no, le pongo más suero, le pongo menos suero. Andá regulándolo, Mabel. Vos fijate, si la ves muy secolarda, ponele, si querés, una yema más que un huevo. Porque si le ponés un huevo entero, te va a crecer adentro el relleno y te va a explotar. Ay, no, que no te crezca adentro, por Dios. Siempre que hago relleno de pasta, relleno y humedezco con yema. No con huevo entero porque te explota el relleno, ¿ok? Ay, no, no, no. Y no hay nada peor que tomarte el trabajo. Hacer pasta rellena y que te explote. ¿Está bien? Dicho esto, por suerte, esto está hasta una manga ya, ¿eh? Perfecto. Ahí está la salchichungu y ya está, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Qué suerte. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo tengo? Eight minutes, perfecto. Bueno, quedó raro ahí, pero se va a ver bien después, ¿eh? No se asusten. Vamos a acomodar ahí un pitán y que salga. ¿Qué le falta a esto como para cerrar un poco? ¿Un laurel, si sos tan gentil? Sí, cómo no. Y... Labrencio, le mandamos un beso, Labrencio. Voy a esto a ver, quedarle acá en la cola para que salga porque no sale. Pégale en la cola, pégale en la cola. Llamá al atmosférico. Qué lo parió, se trabó, ¿eh? No, no, pero pará, 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 porque te vas a... ¡Dile algo! Déjame que le pegue una seppel, a ver ahí. Bien ahí, ahí sale. ¿Por qué pasan estas cosas acá? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué haces sopapa? Ahí está. Ahí está, listo, ya está, ¿eh? Bien, ahí. Esta botella no me la tienes, Mabel, que te sirve para el agua. ¡Claro! Esta le meto así. Esta la lavas bien. Ahora ponés el tinto también, ponés cualquier vino ahí y no se sabe qué marca. Chao, lo tomás igual, ya. No, le decís que es un decanter, un decantador. Sale pimienta. Y en realidad, si querés ponerle un poquito de azúcar también. Cuando esto ves que ya empieza en un borboteo lindo, bajás el fuego al mínimo. Si vos sentís que todo se va a quemar, lo que podés hacer es poner una tostadora de esas de siempre, que a veces se va oxidando. Sí, mirá qué bien, mirá. Y de esa manera se va a hacer más tranquilo el estofado, que va a tardar, ¿cuánto? Una horita. ¿Cuándo está listo el estofado? Cuando vos agarrás el pollo y se va saliendo el hueso de la carne del pollo. Qué rico, qué rico. En un vaivén hermoso. Bueno, entonces... ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que se te vaya secando el líquido y agregarle un poquito de agua, agregarle algo? Si hace fácil, gracias por ordenarme la mente. Sí, por ejemplo, se pone muy, ya me conoces, si se pone muy seco y muy compacto, caldo está perfecto. ¿Viste que guardamos la carcasa? Con esa carcasa te haces un caldo. La masa es muy fácil, un huevo cada 100 gramos de harina. Por ende, si tengo 300 gramos de harina, tengo... Tres huevos. Sí, muy bien. Bien, Pocha, bien. Qué público hermoso que son, ¿eh? Qué público maravilloso. Los amo, chicos. Gracias por haber venido, ¿eh? Bien, qué lindo. Bueno, entonces, vamos a estirar esto, ¿sí? Es la escuela de cocina, chicos. Yo quería explicar que había dos tipos de capelletti, pero no sé si vamos a llegar a eso, ¿eh? Sí, sí. No, 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 dale, Coco. Mirá, de última le pedimos a Rigoli que nos presten medio minuto. Mr. Rigoli, please. Eight minutes, please. Rigoli. Rigoli, hay que... Sí, cuidado que se mueve el samba, ¿eh? A tenerlo ahí. Está floja, está floja. ¿Te la tengo acá? Esperá que te la ajusto, te la ajusto, Pocha. Ahí está. Vale, ahí va, ¿eh? Ahí va. Puede pasar en las casas de estos. Sí. Si en casa no tenés la maquinola esta hermosa, la vas a hacer a mano. Claro. Uy, hizo, ¿viste? Hizo plop, plop. Esto quiere decir que la masa está muy bien. A ver si hace el pedito, mirá. Ah, pero ahí la tengo que volver a doblar para eso. Ah, dóblala, dóblala. Pará, ¿eh? Ahí el pedito. A ver, el provechito, el provechito. ¿Qué pedos, güey? A ver si hace. No hizo provechito. A ver, otra vez. Está acá igual, está acá, lo tiene adentro, mirá. Qué desastre, chico, qué desastre. Hace el provechito, hijo, dale. Pero rápido, celo. No sé, no agarra. Quedó ahí, quedó ahí. Ahí está. Le quedó adentro, pobre masa. Perdón, masa. Ahora le damos un llama, un factor a G para que afloje. Doble de 40. No, lo tenés que hacer un poco más fino y después lo doblás. Y lo voy afinando, pero no sé qué le pasa. Está tímida la masa hoy. A ver, sí. Ya no va, ya está. Ya una vez que ya no lo hace, ya fue, chicos. No, no, sí lo va a hacer. Sí, sí lo hace. Qué lindo, qué lindo esto que hace. Salió un poco raro ese, ¿no? Ahora doblala y ahora doblala. No, pero ya está para estirar esto. Pero doblala una, ¿ves? Ya está. Dale, doblala, hijo de pie. No, no, Capricornio. Te dijo doblala, doblala. Doblala porque si no... Pará. Doblala porque mamá, si no... Sí. Se va a romper toda la masa. No, ¿por qué? Ah, porque está muy apretada. Sí, por lo que te dije. Mirá, mirá, lo va a hacer, lo va a hacer. Escucha. ¡Bien! No se puede creer, no. Ella lo que quiere lo obtiene. Lo único que la masa se rompió, pero bueno. El pedo se lo tiró, está bien. No puede ser. Este programa no puede ser, chicos. Qué pedo es, güey. Lo importante es que lo que ella quiere lo obtiene, chicos. Es increíble. Vieron que entre tanta charla y pum pum y todo pum pum, todo, pero no le pusimos harina, ¿eh? Esto garpa siempre. No le pusimos harina, ¿eh? Sí, está perfecto. Muy bien. Acelerame, me dice. Meta, boludo. Y ahí se acelerame. Dejate, dejate de joder, Cala. Sí, voy a sacar la cucaracha, te digo. Jate de joder, Cala, dejate de joder. No puedo, Cala, no puedo. Tranquilo, quedate tranquilo. Ay, Dios. Bueno, algunos pueden ser redondos y otros pueden ser cuadrados. Quería mostrarles eso, ¿eh? Ah, mirá eso, qué bueno. Ahí está. ¿Quieren venir a armar, amigos? Vengan, ¿eh? Sí, sí, ahora, ahora. Yo te ayudo. Vengan, chicos. ¿Vamos? Sí, vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. Vengan a todos. Vengan así, por lo menos, armamos uno cada uno. Ay, Dios, qué programa del bien, chicos. Y justificamos el sueldo entre todos, vamos. Qué diferencia que hay a los que compras, ¿no? Y es otra cosa. Es importante que la masa la haga fina, ¿eh? Porque acordate que la masa sí tiene huevo entero. Y qué digo siempre, cuando la masa de pasta tiene huevo entero, lo que vos ves fino, con la clara, en general, va a crecer y va a quedar más gordo. Eso no es menor, porque después vas a un lugar de pastas y decís, qué bueno, me voy a comer una rica pasta y te comés un fideo, que es un colchón así, alto. No está bueno, ¿eh? No te pases. No, por Dios, no te comás el fideo. ¿Qué te ayudo? Mire, agua, siempre agua en todo el borderío este, en el borde, agua. Quise sacar, pero no. Sea redondo. La apretaste mucho. La apretó como con ganas. No, con ganas, sí, sí. No la pudo sacar. Obvio, sí tenés una manga ideal. Me causa gracia porque los vecinos de Nordelta... ¿Quién es? Los vecinos que tenemos, no pueden creer que... No acreditan. No, no, no. No, lo del pum pum fue terrible. No, no todo. Sí, sí, sí. Todo ese programa. Acordate de mojar los bordes siempre, que no estén secos los bordes. Y acá, un poquito de relleno, ¿eh? Un poquito de relleno. No tengo los cines porque después no lo vas a poder cerrar, Mabel, ¿eh? Sí, claro. Ahí está. Esta manga te ayuda. No tenés una manga, lo cucharías, ¿eh? Un sallecito de leche puede ser. Agüita, ¿no? Sí, claro. Una opción es esta, miren. En esta situación, así... Cerrás como una empanadita. Claro. En una situación triangular es una opción. Y otro es como lo está haciendo Jime, ¿eh? Y como lo hacen los chicos. Y así haces, así. Y te queda como una capelina de monjita, ¿eh? Un saludo a las monjas, ¿eh? Un saludo a las monjitas que nos ven. Y las puntitas, ¿hace falta que las peguemos con algo, Coquito? O sea, todo el círculo este polar tiene agua, Corbetita. Entonces, como tiene agua, en realidad con eso te alcanza, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a tirar algunos en el agua. Ya los tiró la cola. Paso 5 terminado, completado. Bien, Coco. Mostramos uno de estos cerradito, ¿eh? ¿Cómo aterrizaste el flybondi este espectacular? No, no le tienen fe, ¿eh? A este humilde servidor. No, olvídate. Qué cosa linda. Bueno, mira, 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 ahí está, ¿eh? Ahí tenés. Acá, acá. La vida está llena de diversidades y estos capeletis también, chicos, ¿eh? Coco, ¿se puede congelar esto? Esto se puede congelar, bien, Paco. ¿Cómo se congela esto, chicos? Con un poquito de semolín, si tenés, ideal. Si no tenés semolín, pollo atravesado. Si no tenés semolín, un poquito de polenta. Lo que yo no quiero es que uses harina, porque la harina en el freezer se va pegoteando, se va humedeciendo y no es tan fácil. Y una vez que los tenés todos en una placa congelados, con mucha tranquilidad, los ponés en bolsas, los porcionás y ya tenés el tema de la pasta resuelto para el domingo. Este me quedó como un gorro de cardenal, ¿viste? Esto está perfecto, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Son opciones. Vamos al agua, si quieren. Vamos a la receta y emplatamos. Sí, 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 cómo no. Vamos al agua. Emplatándi. Al agua, pato, pato. Receta, vamos a la receta si les parece bien. Muy bien, receta. ¿Quién la lee? Yo, él. Para los capeletis de ricota y queso vas a necesitar, para la masa, harina 300 gramos y 3 huevos. Para el relleno, ricota 500 gramos, nueces 100 gramos, un puñado de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Y para el estofado de pollo, un pollo, una salchichita parrillera, una cebolla grande, una zanahoria, un diente de ajo, un puñado de perejil picado, dos latas de tomate, un vaso de vino blanco, 50 gramos de hongos secos, sal y pimienta y hierbas frescas. Bien, muy bien, ¿eh? Acá, a mí... ¡Qué maravilla, chicos! Vieron que yo soy un poco como capricornio, es así. A mí me gusta poder sartenear la pasta, obviamente. Ay, si yo quiero hacer lo mismo en casa, pero, viste, no. Es difícil, pero lo que podés hacer es colar la pasta con mucho cuidado, la pasta rellena, siempre, esto lo quiero decir, en un hervor muy bajito o casi que no hierba, te diría, porque se te va a romper. Y, la verdad, con el trabajo que das, una picardía, porque vos necesitás que esto se cocine en toda su masa, en la unión que hicimos del capelletti, ¿eh? Parece los comprados, chicos. Parece los comprados, chicos, es una cosa... Mucho mejor. Uno de los trabajos que me tocó hacer es hacer esto para un restaurante pasta, chicos, muy conocido de Palermo, en una esquina que está por acá. Ah, grapa. Mil vidas tuvo. Sí, un año entero de mi vida haciendo esto, en un momento dije, bueno, listo, suficiente, gracias, besis. Listo, besis, hasta acá llegó Capricornio. Sí, no, no, no. Y se fue, y un día se fue. No hay otra manera que no sea hacerlo manualmente esto, viste, no. No, no, es imposible, claro, no hay máquina. Sí, no hay máquina. Bueno, ahí está, ¿eh? Si ustedes quieren, emplatamos, sí, emplatamos, sí. Ya estamos, sí, pocha, pero cómo no, emplatamos, probamos. Así tenemos un final lindo de este aterrizaje. Un final alquil. Sí, sí, sí. Final capeletístico. Ya te podés aflojar el cinturón, Mabel, ya estamos aterrizando, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Uy, sí, mirá, el quesito. Uy, sí. No se pare todavía. La gente disfruta y sufre en la casa con nuestra receta. Dicen, no llega, no llega, ¿cómo van a ser? No. Por supuesto, chicos, ¿eh? Dale bien la cocción al capeletón, ¿eh? Dale bien para que quede tierno. Che, qué lindo esto es. Ya voy, Cala, ya voy, ¿eh? No sufran más. No, y el doré del pollo es fundamental, digo, mirá qué lindo que queda así. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Lluvia, lluvia, permiso. Sí, tenemos un queso para rallar. Rallalo del gordo. El otro, el otro ese del gordito, porfa, perdón que te pida. No, 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 ahí, yo te doy. Pide perdón. Vos pedí gordo y yo te doy. Tomá. Ahí, acá está. Se entendió bárbaro. Mirá qué lindo que era el gordo, ¿viste? Tenía razón. Sí, no. Es otra cosa. No hay como rallar gordo el queso. El gordo es garpador, vos es gauchitos, qué sé yo, siempre. Y aparte, si te gusta. Tomá, amiguita. Tomá, amiguita, ¿tenés ahí tenedor? Tengo todo lo que tengo que tener. Hay platitos, todo. Platitos, todo tenemos, perfecto. Qué belleza lo que has hecho. Rallar gordo el queso garpa, te lo digo. Es un viaje de ida, chicos. Sí, es otra cosa. Una vez que lo probé. No, yo sigo como para amenizar esto. Yo te digo una cosa, no puedo responder de mí con las cosas que me están diciendo. Yo no sé, no sé si está bien o querés que te traiga una horma más de queso, estamos bien con eso. Es que me quedé colgada con las pellas, pero tú no seguís bien. Lo que se está cuidando para no decir lo que piensas. Vamos a tenedorear todos juntos, vamos. No, no, para no decir lo que se cala. Tres. Uno, dos y tres, va. Ah, adentro. Un minuto más le falta al capelletti de agua, pero yo. A mí me gusta así, ¿eh? El dente. A mí me gusta el dente, la pasta, ¿eh? Ah, no, es la nuez, es la nuez, es la nuez, me confundí. ¿El abuelo está...? Era el culito de pollo, Coco. Pará. Pero va a ver, mirá, eso se desarma, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No necesitas un cuchillo, mirá. Chicos, qué rico. Se desarma solo. Si el estofado de pollo está bien hecho, es muy rico, ¿eh? Gracias. Es muy válido. ¿Vos, me guardás un tapacito para el almuerzo? Se deja el estofado. ¿Te gustó el punto de la pasta, Pocha? Sí, tengo un hambre. Muy bien, ¿eh? Sí, Coco. Un aplauso para ustedes, chicos. Para ustedes que me ayudaron a aterrizar este bondi, ¿eh? Qué delicia. Y una receta que parecía que no iba a terminar nunca, pero terminó. Además, me gusta mucho el relleno suave para el estofado. Que no le compite. Queda muy bien, espectacular. Vamos acompañándonos. Vamos acompañándonos. Después de estas noticias. Nos veníamos acompañando los dos en un segundo. Nos dábamos ánimo, ¿viste? Sí, hubo como un silencio. Pasó un arcángel. Sí. Uy, no, Dios mío. Es lo único que falta acá. Porque el ángel no entra. No, no. No entiendo la diferencia igual, no entiendo. El arcángel... No, no puedo decir. Me parece que está tres pisos para arriba el arcángel, me parece. Me parece... Ahora lo busco en internet. Ahora lo busco en internet y te lo... Uy, uy, se le metió adentro. Paquito, te lo busco y te lo contesto. ¿Cómo lo sentís, Jimé? Siempre lo cantaba yo en el espejo esta. Ah, Dios mío. Qué miedo todo, ¿no? Está bien. Hacerme con la película de terror. Qué rara esta chica. Con la película de terror, ¿no? Claro. ¿En el espejo? Quería... No. ¿Y después qué pasó después de eso? Yo quería ser cantante... Antes de ducharse, mientras espera que se ponga el agua caliente. Quería ser cantante... No, chicos. Estoy buscando. Quería ser cantante de iglesia cuando entraran así con esta música. Bueno, en los casamientos. Quería yo cantar esto en los casamientos. ¿De dónde? ¿Dónde lo viste eso? Mirá, no me equivoqué, ¿eh? Se ve que tuve muchos años de educación católica. A ver, educación católica. Yo también. ¿Qué es un arcángel? A ver. Estos son de mayor rango que los ángeles y son venerados como santos. Corte que el ángel está acá y el arcángel está mucho más arriba porque puede ser venerado como santos. Aunque sea como un supervisor de ángeles. Claro. Es el celador de los ángeles, ponele. Ah, muy bien. Uy, uy, uy. Te acabo pegó. Chicos, tengo acá. Pausa. Sí. Pausa. Bien, gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, el día de la fecha. Causaste todo. Creo que hoy es la primera vez que hacemos esto aquí, si no me equivoco, ¿eh? Sí. No sé. Esa pieza que se llama tomahawk. A ver, esto, ¿qué tiene aquí? ¿Qué comprende esta pieza de carne? Comprende el ojo de bife y toda la costilla con su hueso. ¿Bien? Ah, perfecto. Esta parte debe ser como la parte del asado, digamos. Exactamente. La costilla y el ojo de bife. Bien. Esto, a ver, se llama tomahawk porque se puso de moda en los E, 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 U, U, U. Ah. Que de golpe a uno se le ocurrió. Pongámosle tomahawk. El tomahawk era un hacha de la tribu Sioux, si no me equivoco. Bien, entonces, se asemeja un poco la forma. Pero acá vas a encontrar un montón de parrillas que lo hacían hace millones de años y nunca lo patentaron. De golpe, llegó. ¡Entra la vaca! ¡Entra la vaca! ¿Qué? ¡Qué pase la vaca! ¿Cómo era que decía la...? ¡Qué pase el desgraciado! ¡Qué pase el desgraciado! ¡Qué pase el desgraciado! Tocalo vos porque tengo otra mano llena de carne. Ah, perfecto. Estas son las ubres, esto no, ¿eh? Tres de bife. Los pechos no. Esta es la teta. Lo que pasa es que si me pongo muy abajo no me puede tomar, Gabito. No, no lo olviden, chicos, paren. Eso cuando Yoko ordenaba las vacas... Yo tengo una sola pregunta. En otro programa de cocina de este canal histórico, nunca pasó estas cosas. No, no, no iba a pasar nunca. Nunca pasó. Sí. Tres de bife. Tres de bife, chicos. A ver, masajeame, sí, masajeame todo, masajeame todo que no doy más. Bien. Bueno, Paco, ¿dónde está? Se hagan un masaje tailandés, mira. Dale. Ahí nos conozco. Sí, la verdad que sí. ¿Dónde está esto, amigo? Chicos, pausa. Denle pasto. Tres de bife. Tres de bife. Tres de bife. A ver, a ver, chicos. Parte delantera, ojo de bife, parte trasera, bife de chorizo. Sería como entre la tercera y la décima costilla. Más o menos ahí se encuentra el tomás. Apurate que no lo levantamos, amigo. ¿Estás bien, Coco? ¿Estás bien? Esta juda no va a salir recada. Trae la brúa, ¿eh? Para preguntar, ahora seriedad. Seriedad, seriedad. Basta. De vuelta. Dale. Tercera y décima costilla vas a encontrar el ojo de bife y el costillar entero. Bien, delantero, bien. Parte más trasera vas a encontrarte con el bife de chorizo. Bien. Bien. ¿Y esto? Eso es el culito de pollo. Pocha, pocha, pocha. ¿Estás bien? ¿Estás bien listo? Muy bien, gracias. Después paso por actores, ¿eh? Para buscar el bolo. Se retira la vaca. Se retira. Bien. Pasa a cobrar tu bolo. Sí. Ay, ay. Sí, para esto hay que agradecerlo o ya agradecimos. Ah, listo, bárbaro. Muy bien, ¿eh? Yo sigo, ¿eh? ¿Ya agradecimos? Se está agradecido. Ah, muy bien. ¿Cuándo me queda a mí? Contame después. Sí, sí, falta descongelar. Sí, poquito, ¿no? Escuchame una cosa. Me lo salás bien, simplemente sal y nada más. Es una carne que se hace prácticamente sola. Parrilla. Puede ser también en la chapa, como nosotros. Puede ser al horno. Bien, la idea es que lo aprecies. ¿Y qué pasa acá? Te encontrás con dos puntos. El ojo bife, que generalmente es más tierno, y el asado, que necesita un poco más de tiempo. Así que vamos a buscar un punto medio entre los dos. Perfecto. Está bien, ni mucho, ni tampoco, ¿ok? Porque si no, te va a quedar el asado duro, medio crudencio, y el ojo bife, que es vuelta y vuelta, que ya es tan jugoso y es tan tierno, que es buenísimo. Estamos re bien, entonces. Perfecto. ¿Y acá qué le pasó a estos, Tomás? Esto sería el ojo bife, pero sin el hueso, ¿bien? Ah, ¿y entonces qué te dice? ¿Toma? ¿Hoc? Sin hoc sería, solo toma. Claro. Toma y de acá, toma y de acá. No tiene apellido, este es toma y hoc no vino. Sin toma, con hoc. ¿Bien? Muy bien. Entonces, sal y gruesa, nada más que sal y gruesa. ¿Pasa que toma hoc hacemos uno solo? Toma hoc, hay dos, pero puede ser que la gente consiga solo el bife que tiene Paco, entonces está bueno también que lo mostremos. Claro, bien, 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 exactamente. Y podría ser la sal saborizada como las que hemos hecho, por ejemplo. Sí, sal saborizada, lo que quieras. Alguna de chimichanga. Una sal de chisque que te use leche, si querés. Me gusta. Tenés que hacer un par de sales vos. ¿Tantas cosas tenemos para hacer? No, para hoy hacemos, para, porque ahora vamos a hacer, no te lo vendís, para un poquito. Hoy te voy a hacer un chimichurri ahumado con una técnica que no viste nunca antes en la televisión argentina, o que es así, pero bueno, atención. Ah, bien, me gustó eso. Te gustó, te gustó, te gustó. Qué data está el finado, tío. Alta data, eh. Alta data, chicos, me saco los guantes y vamos para la chapa. Bien, sal tiene parece, le puso con ganas. Se le puse con ganas, pero parece mucho, pero está bien esa cantidad. No tengas miedo, va a necesitar bastante sal. ¿Estamos bien? Te escucho acá la fuerte. No lo busqué, no lo busqué. Ahora, ¿querés que te ayude con la, te agarra de acá? Ahí, esta pieza ya está lista. Bien. La pusimos, ¿se acuerdan cuando arrancamos el programa? Hace como ocho horas atrás, más o menos. Sí, pará, una cosa importante, el hueso se empieza a ver que antes no se veía, ¿viste? Se empieza a despejar el hueso, muy bien. Se encoge la carne, claro. Se achicó un montón, era recontra grueso esto, se achicó bastante y le dimos casi... ¿A qué hora lo pusimos? Horita y un poquito más, te diría. 30 y 30 de cada lado, más o menos. Bien. Esto lo voy a dejar que se asiente, ¿viste? Que la carne, una vez que la sacás del fuego, de la parrilla al horno, te necesitas unos minutos que se asiente, que se redistribuyan los jugos internamente. Y así va a quedar bien. Y si no, lo cortás ahora y se te va a salir la carne, la salpa y la sangre para todos lados. Y no queremos que eso suceda, amigos. No, claro. ¿Me lo cuidás, Corby? De ninguna manera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuidame el Corby, eh. Los Pedro Picapiedra. Dijo que no le gustaba a Corby temprano el Tomahawk. ¿Dijiste que le gustaba? Este corte me parece un poco grueso, pero... Bueno. A mí me encanta. Lo respeto y seguramente vos lo vas a hacer riquísimo. Gracias, mi amor. Pero te lo comes igual, vos. No, no. No es un corte que yo elijo. Ah. Está bien. ¿Cuál elige, Corby? No, no. Me gusta bife, chorizo más, viste. Bueno, bien. Muy bien. Cogito, cosas así como más tierritas. Sobregustos, viste. Sobregustos, claro. Sí. Y a vos. Bueno, chicos. Limpié un poquito la chapita y me voy a cocinar, entonces. Iba a decir una barbaridad, pero... Sí. Yo también, yo también. Y me... Chicos. Me cocí. No, no. Me vuelvo loco si los hay más. Sí. Me encantaría. No, son cortes que tienen que estar muy bien hechos, viste. Nada que no hayamos pensado todos. No te quiero interrumpir, pero quiero decir una cosa. No, nada que no hayamos pensado todos. Vos sabés que una de las pastelerías más interesantes es la que se hacen en los conventos. Tendríamos que invitar a algunas monjitas que tengan ganas de explicar pastelería acá. Ese día nos portamos bien y listo. ¿Ya está? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Chicos, si querés hablo en mi escuela. Yo estudié tres años con las monjas suizas y alemanas. Bueno, y mirá. Y mirá. Ya estamos. Y yo fui a Santa Teresa de Jesús. No me reconocen igual, no me reconocen. ¿La hermana Bernarda sigue en este plano? No, no, no. Bueno, pregunto, perdón, perdón. Fue profesora mía la hermana Bernarda. Fue para nada, sí. Fue mamina, mirá. ¿Sabés qué? Una vez me acuerdo que nos tocó, mientras yo estudiábamos, la final de, creo que era Argentina-Alemania, me parece. No me acuerdo. No, 2006 de haber sido. No, no. 2014 la final. ¿2014? Brasil-2014, muy bien. Sí, pero yo ya no estudiaba en esa época. Entonces viste los cuartos del final del 2006. No, te confundí con España 82 vos, papá. No sé. México 86. Bueno, nada. No me acuerdo cuál era la fecha. No, 90 era, 90 y pico. Italia. Año 90. Italia 90. Sí, 94, por ahí. No, 90, 90. 90, 90, 90. Chao, no termina más Paco, chicos. Chao, Paco. Bueno, era esa. Bueno, y entonces, como fue la final y teníamos clase con las monjas, nos fuimos al cuarto de las monjas a ver la final de... Argentina-Alemania, sí. ¿Qué pasó? Las monjas eran alemanas. Uy, perdón. Ah, no. Se repicó, se repicó. ¡Para vos! ¿Te gritás? Y no podías gritar mucho porque eran todas alemanas y, bueno, ganó Alemania. Gracias, gracias. Qué horror. Chicos. Muy terrible todo. Mosa historia, ¿eh? Del choco. Y 9, 90. Bueno, escuchame una cosa. Cosas de mi vida, sí. Chimmy ahumado, como dice la placa ahí, como dice el hermoso graf que está ahí, que no sé quién lo puso, me encantó. Gracias. ¿Es un chimmy ahumado? Sí, claro que sí. ¿Qué voy a hacer? Una base de chimmy clásico, ¿bien? Sí. Unas cucharaditas de pimentón, un poquito de ají molido. Guadá, pues este pimentón vino picante, ¿eh? Ah, sí. Está lindo, está picantito, me gusta. Yo le pongo una cucharadita de azúcar también al chimichore. Esto es un tip que te va a sumar un montón, ¿bien? Bien, me gusta. Abundante perejil fresco picado, con ganas, con cariño, con entusiasmo. Metele con ganas, si es fresco siempre es mucho mejor, si cuando se dice el seco va bien, pero trata de ponerle fresco porque te cambia, te da un saltito en el sabor. Bien. Ajo, le voy a poner un poquito, no mucho. Bien, me gusta, no me gusta. Bueno, sí, no quiero que sea tan invasivo. Tengo un día largo hoy. Sí. Capaz que me sirve para el aliento, capaz la duermo a Malvina con el asiento A. Claro, la desmaya. Qué horror. Escuchame una cosa, mezclamos bien esto. Si podés, acá yo no lo hice, pero si podés activar el pimentón y el ají molido primero con un poquito de agua caliente. Activalo. Activalo, porque te va a liberar mejor los sabores, ¿bien? Yo no lo hice porque no tengo, pero vos hacelo en tu casa. Bien, perfecto. ¿Cuánto te queda, Walter? Contame. Ah, estamos bien. Ah, es una vida, hermano. Es una vida. Una capoeira en tanga. Es una vida. Bueno. Vinagre, bien primero el vinagre, siempre. ¿Por qué? Porque el vinagre afloja, afloja un montón y sobre todo se impregna bien con el perejil. Si vos le pones el aceite primero, el aceite te encapsula. Y no queremos que encapsule los sabores. Así que primero el vinagre, que en este caso es de manzana, ¿no, Florcita? No sabemos, no estaríamos sabiendo. Puede ser caldo, puede ser caldo. Con la duda no lo huela porque por ahí es algún análisis que quedó de... ¿Qué horror social tenés vos? Es la sidra, es la sidra fermentada. ¿Cuál es tu número afiliado? No, sí. Ay, Dios mío. En cualquier momento me quedo sin prepara, igual te lo digo. No, no, siempre hay que tener. No, hay que tener. Hay que tener, hay que tener. O vendo la casa o la prepa, uno de los dos. O vendo la casa. Chimi básico, le puse sal, le pongo pimienta, bien. Este es un chimi clásico. A ver, el chimi vas a contar millones de recetas con diferentes ingredientes. Hay quien le pone orégano, hay otro que le pone romero. Hay gente que le pone tomillo. El romero para mí invade un poco. Es fuerte el romerito, ¿no? ¿Querés ponerle igual? No. Pero ese chimi tiene una vuelta de rosca, le vas a hacer unas cositas. Ahí vamos, loco. Loco, 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 loco. Bueno, me voy para allá. No, voy a traer todo por acá, así nos manejamos con criterio. Pillo, pillo. Está caliente, ¿no, Florcita? Como dijo Karina Olga. ¿Lo apoyo en algún lado? ¿Para no quemar ninguna tablita? ¿O un plato? Está bien. Acá en la mesa. Sobre Di Stéfano, sobre Di Stéfano. Tantas dudas, ¿no? Me cago quemando. Apoyalo ahí, hermano. Gracias. Ay, ay. Si se revienta, no pasa nada, ¿no? No. Voy a tratar de correr. Vos correte un poquito, porque esto se puede picar fuerte acá, ¿eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Le explicás a la people un poco? Sí, estamos a punto de incursionar un chimichurri ahumado. Para esta razón. Ah, muy bien. Toma esto, toma esto. Vamos con esta que está más cauchuta. Esta cubriamos la que está nueva. Está muy bien, sí. ¿Qué vas a hacer? Aceite. ¿Bien? Aceite neutro. No me uses ni oliva ni nada raro. Un aceite de maíz, girasol, el clasicón, el más clasicón que tengas. Yo voy a infusionar este aceite con humo. ¿Bien? ¿Cómo está el sauna? Para eso acá prendimos un jueguito, hicimos unas brasas y tengo acá un carbón. Sí, carbón de parrilla cualquiera, el más básico que consigas. Bien prendido fuego y lo voy a tirar acá adentro, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? ¿Está el bombero loco o no está el bombero loco? Oye, esto me lo crucé, pero estaba fuera con el coche. Es muy importante lo que dice Paco, que esté bien prendido, que esté así, bien gris alrededor. La verdad, sabía, si no es muy tóxico. Si no es tóxico, exactamente. Voy, ¿eh? Acá se pudre. Hoy se pudre. Acá se pudre. ¡Eso! ¡Dale! ¡Mira las malas ondas, chicos! Para hacer esto, Mabel, abrí la ventana de tu casa, porque si no te digo el cortinado te va a quedar... ¿Vos tenés que seguir trabajando, Quimela? Madre mía. No me hagas esto en el monoambiente, Mabel. Por favor, un poquito más hacemos. ¿Les parece, Garpa? ¿Les parece? Me parece que era muy grande ese, Pa, ¿eh? Ahora no lo paga más. ¡Ya es tu madre! ¡Exorcizá! ¡No! ¡No, Paco, no! ¡No, Paco, no! Que digo que sí, digo que se iba a... ¡Fuera fuerza! ¡Fuera arcángel! ¡Fuera arcángel del mar! ¡Fuera arcángel con eso! ¡Pará un poco! ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡Afuera! ¡Sal demonio, ahí vos tenés! ¡Mira qué ángel! ¡Mira qué ángel! ¡Es vos ten demonio dentro! ¡No hermano! ¡No hermano! ¡La puta madre! ¡Me traes esto! ¡Está fuerte! ¡Te lo aspirabas, te pocha! ¡Está fuerte, está fuerte, está fuerte! ¡Se está prendiendo todo la olla! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Hay un olor a... ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y dónde está el conchito? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Me parece que ahumado quedó el aceite. Ahumado va a quedar seguro. Me da la sensación, no sé, a ustedes, pero... Sí, ahumado está. Dios mío. Bueno, tengo el aceite ahumado. ¡Pará, denle agua! A esta le entró en un pulmón, chicos. ¿Está bien? ¡Dale agua, dale agua! ¡Dale agua, dale agua! ¡Está 200, uno! ¡Dale agua, dale agua! ¡Agua! ¡Chicos, se come, chicos, se come! Es que no pensé que iba a salir tanto y me respiré todo el humo. Es humo denso, ¿viste? Es el humo denso ese que te llega. Bueno, ahora a la salida de acá te haces una espirometría para ver cómo está el pulmón, por la duda, ¿no? No me hagas esto en el monoambiente. No, ya, claro. Te echan. Por favor, por favor. Yo llevo a hacer el monoambiente que me prestaron y... No, lo tengo que devolver. No. Le voy yo, entonces. Le voy a meter unas cucharaditas de aceite ahumado. Está intenso, no te zarpes, pero la idea es que le dé un gustito más espectacular. Esto te funciona muy bien, ¿eh? En el balcón lo pueden hacer, me voy a dar cuenta, porque si no va a ser bravo el tema. Qué ideas locas que tenés, Paco. Qué ideas locas. Filtrame bien el aceite, que no te quede ningún carbóncito dando vuelta. Claro, bien. Con cariño. ¿Cuánto piensa la receta de aceite, chico? Está durmiendo. Y acá tengo el aceite de moho. Este también puede ser una criolla ahumada. Atención, ¿eh? Sí, perfecto. Ponle una tapita de salón allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Bien, vamos con la ensaladita rápida, ¿eh? Muy rápida, ensalada otoñal. Sí. Tengo todo allá, ya está listo. ¿Cómo estamos? ¡Pará! Sí, ¿cómo quedó, eh? ¿Cómo quedó? Quedó golpeada, ¿eh? Entra Coco, entra Coco. Llamalo a Tarta de León y a ver que venga un toque. A ver que nos mire, que nos haga un chequeo. Bien, una ensaladita otoñal. Una ensaladita otoñal. Una pastillita. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Tivén? No, sí, no sabes. Un té con miel, la Galdéa, Jiménez. No, es que me lo... Nunca pensé que hice como una respiración profunda. Me hizo como una especie de... Te agarraste. Te pusiste justo atrás de la cortina de humo, literal. Qué bien todo, ¿eh? Qué bueno, ¿qué hice acá? Herví una precocción a la calabaza. La calabaza que tengas, si es un cabutía mejor, si no, un anco va muy bien. Unas zanahorias también hervidas, todas enteras. Y las voy a durar un poco la chapa, ya que estoy haciendo la carne de la chapa, voy a durar también el vegetal de la chapa. Pero muy bien. Para facilitar una hermosa ensalada. No, no, no. Voy con todo, ¿eh? Pasó la vida, ¿eh? Hace un montón. Ensalada rápida. Entonces, hacemos una ensalita a base de verdes. ¿Qué tengo acá? Espinaca, bien lavada. Espinaca, ¿no? Me gusta cortar la espinaca. No me gusta enterar ni, ¿eh? Me gusta esta ensalada otoñada. Me gusta. Menina, todo metió. Chicos, arranca la temporada de verduras de hoja. Así que hay que aprovecharlas porque justamente tiene mucho hierro. Sí, que venga un poco el frío porque el otoño está medio remolado. Ya está, ya está. No, ya vino, hermano. Sí, Coco, te banco, te banco. Que no venga más el frío. Yo ayer prendí la estufita. Bien, Corbe. Sí. Mirá que tiene ensalada. ¿Qué te pasó? Prendí la estufita ya. Ahí va. Ah, sí. Sí. Sí, chicos, escúchame, te cuento acá, mirá, rápido. Dale, por favor. Ensaladita, entonces. Hay unos vegetales vivilladitos. Un toque quemado me gusta igual. A mí también. Tenga un toque malman. Un toque malman. Te gusta, te encanta acá la esta, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Y acá le meto acá. Tengo queso azul y tengo nueces. ¿Qué es por unas nuecesitas? ¿Cómo no? Y un quesito azul. Quesito azul, chicos, sí. Gaby, dale. Es una ensalada muy cómica. ¿Esta ensalada? Es muy cómica esta ensalada. Esta ensalada la amo. No, me encanta, amigo, me encanta. Es coquete. Es coquete. Es muy coco fest. Una garrapiña la pidió el loco acá. Mirá qué loco que anda este. No está mal, ¿eh? Qué loquito, bárbaro. Las que te sobraron del 31 de diciembre le metés a una garrapiñeta, ¿eh? Las rompedientes. Sí. Las rompedientes. Y terminamos con un acheto. Un achetito ahí como para terminar la decoreta. Olivita, olivita, ¿no? Bien, Paco. ¿Cómo la burmeteaste, eh? El machete te lo llevó. Está bien, sí, coqui, sí, vos, Corby, mi amor, vení. Pasé un antrapito, sos tan amable. Sí. Yo voy a ir con la receta, me lavo las manos y emplatamos, ¿les parece? Dale, perfecto. ¿Querés que te... Bueno, muy bien. Hermoso. ¿La recetita? Ahí va la recetita. Muy bien, para el bife... Qué nombre largo, ¿eh? Para el bife, toma joca la chapa con chimio ahumado y ensalada otoñal. Para el chimio ahumado, una cucharada sopera de pimentón, media cucharada sopera de ají molido, abundante perejil fresco, un diente de ajo, sal y azúcar, vinagre, aceite, un carbón y una ventana abierta, Mabel. Para la ensalada otoñal, una calabaza, tres zanahorias, hojas verdes, paquito de uso, espinaca, nueces, queso azul, lacheto balsámico. Obviamente no lo dije, necesitás un bife Tomahawk, ¿eh? Sí, Coco. Tomahawk. Rompo acá, busco el corte. A ver, a ver, a ver, rompa. Limpia el hueso y ahora sí a probar, ¿eh? ¡Oh! ¡No, Nili, no! ¡Rompa todo! Mirá que bien, ¿eh? Esto me lo llevo para Rafa, chicos. Esto es para vos, Coco. ¡Uy, es más grande que Rafa, eso! Pobre Rafa, sí. ¿Cómo le gusta así el punto? ¿Les gusta? A mí me gusta. Perfecto, ¿eh? A mí me gusta así. Una belleza. ¡Bravo, Paco! ¡Qué belleza es eso! ¡Qué belleza, chicos! ¡Qué jugada es eso! Lo bueno es que el que le gusta más cosido tiene esa punta. Sí, exactamente. Me encantó. Entonces, tenés todo. Tenés el ojo de bife, tenés la costilla, tenés la ensaladita, tenés la... ¿Dónde tengo el chimichurri o palito? Acá, acá, amigo, acá. ¿Cuál de lo que venís? No, es que se queda la parrilla también. Mirá cómo sabe. Pocha, presta atención a todo. A todo, todo, todo. Yo quiero probar el chimio ahumado, ¿eh? Mándele. Lo hice todo. Bien. Por ese chimio. El chimio ahumado, chicos, te va a dar un salto de sabor increíble. Anímense, ¿eh? Dejan los pulmones, pero... Un pulmón menos, pero bueno. Un pulmón menos, pero bueno. Está muy bien. Pero queda rico. Dicamos esta receta a toda la parte técnica que siempre nos tira buena onda, chicos. Para estos pibes locos, ¿eh? La gente está en copada, hay que decirlo, ¿eh? Estos pibes locos. ¿Estamos a tiempo? Ay, sí, estamos llegando, estamos aterrizando a este... Muy bien, muy bien. Tomá, Corbeta. Vení, Corby, probá. Yo lo quiero cortar. ¿Vos vas a probar? ¿Qué te pasa? Sí, sí, creo que probés vos. Tomá, Pocha. Bien. Ponen, tranquilos. A ver, vamos a probar acá. Que no se corte, chicos, vamos. Que no se corte. Que no se corte. Vení, Corby. Vení, Corbeta, vení. Cortame como los nenes, Coco. Ay, Dios, a ver. ¿Qué onda? ¿Está ahumado, chicos? El ahumado está bien ahumado. No, el ahumado es espectacular. Muy bueno, ¿eh? La moto no falló, ¿eh? Y no, no, no podía fallar. Algo que no falló es el ahumado acá, ¿eh? Es verdad, es vero. Qué tipo de bien que sos, ¿eh? No solo no falló el ahumado, sino que además hicimos limpieza... Espiritual, del Arcángel. Del Arcángel. Así que, chicos, me quedó el ahumado acá, ¿eh? Sí. Ahumadito, ahumadito. Divino. Qué hermoso todo, ¿eh? Tenemos que ir, Pocha. Ah, viene el fin. Hacemos el paseo. Ah, viene el fin de, viene el fin de, vamos. Viene el fin de, claro. Chicos, nosotros nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, pero no se olviden que hoy tenemos sorteo en Escuela de Cocina, arroba guión bajo oficial. En el Instagram, sí. Escuela de Cocina guión bajo oficial. Exactamente, hoy está el sorteo de todas las cacerolitas, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Nosotros nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, los queremos un montón. No nos extrañen tanto. Gracias, junten ganas para el lunes que lo damos todo. ¡Volemos a todos! Sí, sí, lo dejamos con el loti, ¿eh? Recordo, recordo, reload. Chau. Chau, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!